Estoy con Grandsan, MC de Bilbao. No voy a hablar mucho más porque quiero que todo se vaya desarrollando a su tiempo, pero bueno, hay momentos que sí que me interesan bastante de toda tu carrera. Bueno, lo primero que gracias por apuntarte a estas mierdas que hago y bienvenido. Nada, muchas gracias a ti y de mierda nada porque yo ya me he comido unos cuantos capítulos y están muy interesantes. Igual no sé si para la gran masa mainstream, pero desde luego para gente como yo que venimos de esa época hay muchas cosas que me hace ilusión ver. Ha habido mucha gente que me ha hecho ilusión ver porque no los he visto en otros espacios y la verdad que en ese sentido mierda nada. Igual mierda este capítulo que salgo yo, eso sí. No, no creo. Todo es interesante y de hecho es lo que mola. O sea, porque dices de gente que no ha salido. Yo es verdad que sí que sales más en YouTube y tal, pero buscando entrevistas tuyas o datos tuyos, creo que lo que más habla de ti son tus canciones. Es muy difícil encontrar, hay pequeñas entrevistas de lo típico de promos, algún trabajo de diez minutos, ocho minutos, pero hablando creo que no, que yo haya visto por ahí, no he visto tu historia, más allá de lo que te digo de las letras de tus canciones. Sí, puede ser. La verdad que puede ser simplemente que no le haya interesado a la gente. O sea, me refiero a que no soy un tío que haya estado nunca en un top ahí, ni mucho menos. Y me he mantenido, a pesar de que por ciertos momentos de mi carrera, si le queremos llamar así, que a mí no me gusta y menos aplicado a mí, pero bueno, si lo queremos llamar así, excepto por algunos momentos que la gente establece como... Atienda al peque si quieres, ¿eh? Yo te decía que eso, que yo siempre he sido un tío muy underground, lo que pasa es que es verdad que a lo mejor por ciertas cosas que he hecho o por ciertas pinceladas que hayan podido destacar, entre comillas, tampoco digo destacar como algo positivo, sino simplemente que igual me he salido un poco de la norma, pues haya podido tener pequeños rasgos que me hayan encasillado en algunos momentos en zonas en las que pueda no ser underground, pueda no ser considerado mi rap como underground. Pero yo siempre me he mantenido ahí y es lo que yo considero que soy, entonces tal vez puede ser que por eso tampoco haya tenido... Tampoco es una excusa porque hay muchos raperos underground que han sido muy solicitados y muy entrevistados y están en todos los lados, pero vamos, que te quiero decir que tampoco he sido un tío que haya estado nunca en muchas cosas de prensa ni de tal. Entonces, pues bueno, es por eso que tal vez no haya mucha entrevista tampoco. De un tiempo a esta parte encontrarás más, pero de ahí hacia atrás no hay muchas, ¿no? Claro, es que veo que, bueno, ahora a poco iremos avanzando, pero hay un momento en tu carrera que te puso una etiqueta, buena para unas cosas, mala para otra, pero es el que te puso en el juego, digamos, ¿no? El que tu nombre empezó a conocer. Entonces, a partir de ahí es... o sea, no empiezas... Si empiezas, porque yo he visto más, que tienes mucho más, pero tu nombre sí que se hace popular en un momento dado, que estaba todo complicado, el hip hop es como es y es difícil mantenerse, donde te dejo... Vamos a ir hablando poco a poco y así llegamos a eso para no avanzarnos, ¿vale? De hecho, no he hecho la primera pregunta que siempre hago, ¿cuál fue tu primer contacto con el hip hop? Que sí, porque además es la única que tenía preparada, porque como yo esa es la que he visto que le haces a todo el mundo, aunque luego las cosas van derivando y tal, Esa sí que es la única y me la había preparado. Mira cómo me la había preparado. Había traído aquí cintas. El tema es que a mí me interesa mucho siempre no seguir un esquema como dogmático. Entonces, lo que no me ha gustado de muchas de las entrevistas que he visto, pero no por tu parte, sino por algunas personas que has entrevistado, no es que no me haya gustado. Es que me ha parecido siempre que hay una parte de recuerdo muy selectivo y eso es contra lo que yo lucho constantemente, porque me da la sensación, y esto yo se lo inculco a mis hijos constantemente, de que parece que para seguir un relato coherente con respecto al hip hop, tienes que decir que tus orígenes eran lo más puro del mundo. Yo te he visto a ti decir algunas veces también a la gente, pero ¿qué pasa? ¿Que la peña no escuchasteis Vanilla Ice? Parece que la gente, todo el mundo dice, y fíjate que Vanilla Ice precisamente no es el que yo más escuché, para nada, porque a mí me tocó un poco más el que después podría considerarse así, que para mí no lo es, pero bueno, que sería Snow. Pero parece que todo el mundo, wow, yo escuché Public Enemy, yo hasta entonces solo escuchaba a Mecano, no sé quién es el cual, pero luego escuché Public Enemy y wow, bueno, no digo que eso no le pasase a mucha gente, y yo no digo que yo no escuché ese Public Enemy, por eso te traía aquí cintas de diferentes cosas dentro del rap, que era lo que yo escuchaba, porque creo que hay que ser un poco menos, no sé cómo explicarte, tampoco quiero decir falso, porque no quiero que parezca que estoy metiéndome con nadie, simplemente quiero decir que creo que hay que ser un poco más coherente, y yo si me voy al origen de lo que a mí me pudo gustar con respecto al rap, yo con la edad que tengo, cuando yo empecé con el rap, a gustarme alguna pinceladita, fue como con 13 años, y con 13 años cuando yo digo que me gustaba el rap, no voy a mentir y decir, yo escuchaba lo más puro, más gueto voice, no, yo lo que empecé a escuchar, la mitad de los que dicen que escucharon Public Enemy, empezaron escuchando, que es pues eso, lo que te venía de la televisión, si es verdad que alguna vez había visto Toccata y eso, pero yo no voy a mentir, tampoco lo he dicho nunca, a mí el breakdance dentro del hip hop, no ha sido el elemento nunca que más me haya llamado la atención, entonces yo veía Toccata y eso, y bueno, estaba bien, me parecía entretenido, original lo que hacían, pero tampoco era una cosa que yo decía, oh Dios mío, quiero tirarme por el suelo, y mira que yo era inquieto, pero a mí, por ejemplo, una cinta que, de música negra, que me encantaba, era una que tenían mis hermanas, que era de Black Boss y Snap, esa la tenía trilladísima, pero ya de tener la intención de escuchar yo, de motu propio y de coger y decir, yo quiero escuchar esto, está claro que Snow para mí fue muy representativo, me parecía que rapeaba súper bien, cantaba muy bien, la de Informer, que es la que se hizo famosa a mí, siempre es la que menos me ha gustado, desde siempre, pero bueno, creo que el disco es un discazo, a mí me encanta, bueno mira y esa cinta la he dejado ahí, no la tengo aquí, y entonces, si tengo que ser sincero, yo creo que Snow, y después todo el input que nos llegaba, de Jesse Jeff and the Fresh Prince, y del Príncipe Bel Air, y que ya es un poquito posterior y tal, todo eso en paralelo a eso, a empezar a escuchar un poco, algunas cosas más pues de Nauti, de Nauti by Nitsch, de alguna cosita más, ya un poco después, mucha costa oeste también, y todo eso, luego ya empecé a profundizar, ya me metí más en la costa este, cuando ya empecé con los colegas ya, que te empiezan a pasar cosas, y por eso, había traído pues eso, que desde tienes, desde tu pack, hasta, mira, tengo aquí, después, la maqueta de Nación Sur, pero claro, ya la tengo grabada, no tengo la original, tú seguro que tienes la original, tengo aquí, la de Nación Sur no, tengo aquí, KCO, y, y, otro, otro grupo que bueno, que era comercial, pero que era lo haciendo de puta madre, que eran Criss Cross, y aquí tengo KCO y Criss Cross, para que veas dos cosas súper, súper antitéticas tal vez, no sé, aquí tengo la, la esta de Jesse Jeff, and the Fresh Prince, para que veas qué letraza tenía yo, de grafitero, buenísima, la de, ¿qué disco es ese? ¿El de Code Red o antes? El Code Red, luego, el, Nauri Benicia, Nauri 3, tal, y aquí tengo Public Enemy, o sea, que yo no quiero decir, que no, que no escuchase todo, luego aquí tengo ya un poco posterior, Ray One, que yo en ese momento pensaba, que se llamaba, es, bueno, sí, es Ray One Chef, o Chef Ray One, pero yo, yo no tenía como el nombre solo Ray One, sino que tenía como Chef, y luego aquí tengo esta, que esta es una que me pille una vez, no sé si te suena, sí, esa sí que es vieja. Pues eso, no, esa te la pillé a ti hace unos años, y, y nada, pues, te quiero decir, que yo creo que, que lo que me da un poco de, de pena a veces, es que la gente no se da cuenta, de que cuando hablamos de, de esa época, la mayoría, muchos no teníamos más de 13 años, o 14, así, yo no creo que ya. es lo que te iba a comentar, es que yo creo que, que hay diferentes formas de entrar en el hip hop, primero están los old school, old school, que no había nada, y supongo que escucharían lo que habría, que son los finales de los 80, o mediados alguno, ahí no sé, porque claro, no había, no existía ni rap comercial, porque el hip hop no era comercial para nada, no sé lo que escuchaban, pero supongo que lo que, lo poco que llegaba aquí. Pues el electro. Y luego, gente que ha tenido amigos, que les han metido, y entonces a lo mejor se saltan el paso, de haberlos conocido tú, de forma externa, ¿no? Por medios de comunicación, o por radios y eso, y luego gente como yo, que tenía amigos, que tenían hermanos mayores, que hacían break, pero no sabía lo que hacían muy bien, y entonces los referentes era lo poco que escuchábamos, pues eso, por los medios de comunicación, la radio, la tele, Giovanni Lais, me lo dejó un amigo, y flipé mucho, Beastie Boys también, pero por los hermanos mayores, que es lo primero que escuché, que me quedé alucinado, porque era un, entró con el Geto Blaster en la habitación, cuando estábamos jugando con los muñecos, o lo que sea, y era un ruido rarísimo para mí, pero me hacía mucha gracia, me parecía divertido, no sabía nada de ellos, y ahí se me quedó, yo no cogí esa cinta hasta años después, y entonces es eso, que depende de cómo hayas entrado, te has podido saltar pasos, o has ido tú buscando, siguiendo como un camino, de esto me suena bien, esto se parece, yo iba a las tiendas, aquí en Bilbao supongo que también, pero hay sitios que no había tiendas de vinilos, y menos con Hip Hop, en Madrid pues teníamos suerte, de que había mucha importación, y sacaba pues los Vanilla Ice y todo eso, y luego había Hip Hop, y entonces sí que podías ir descubriendo tú, poco a poco las cosas, pero es verdad que yo en mi caso, mis amigos y yo tuvimos suerte, de que nos gustó lo mismo, pero todos seguimos el mismo camino, todos escuchamos Vanilla Ice, y nos la sabíamos de memoria, sin saber inglés, MC Hammer también lo escuchamos mucho, y lo bailamos en las discotecas, pero es verdad que de Vanilla Ice, no repudio ahora, de MC Hammer sí, porque en verdad era como, no sé, como otros grupos, Tecnotronic y eso, que escuché mucho, porque es lo único que podía escuchar, no tenía más variedad, no podía coger Public Enemy, yo no tenía Public Enemy, de hecho el que ha sacado, el Apocalypse I'm Now, es el primero que tuve en CD, tuve una cinta que se escuchaba mal, con varios que salía Public Enemy, no sé qué, pero no sabía ni cómo se llamaban los grupos, y el CD, además cuando empezó el CD, el primero que me compré CD, fue el de Public Enemy, y me lo compré, sin saber, o sea, sabiendo que era Hip Hop, pero porque veía gente con el logo, yo no había escuchado, no tenía muy claro lo que era Public Enemy, sabía que era rap, y rap del que llevaban los raperos de verdad, los que iban vestidos de rapero, entonces cada uno ha construido su camino, y depende mucho de la edad que tenemos cada uno, que yo creo que tú eres casi igual que yo, creo que eres del 79, yo soy del 78, o sea que nos hemos movido ahí, y luego eso de si te has metido tú por interés propio, por gente inquieta, que busca algo diferente, o que no ha encontrado su, en mi caso es que no había ninguna música que me, mi padre hacía música, bueno, hacía flamenco, copla y tal, y nunca me ha llamado la atención, y yo quería buscar la música que a mí me gustara, porque yo sabía que la música me tenía que gustar, pero era algo electrónico, que eran cosas raras, que salían como ruiditos, algo que me llamara la atención, y al final pues mira, lo que me llamó la atención de verdad fue el hip-copy, entonces tuve un camino como solitario, digamos, tuve que ir haciendo mis inputs, para ir como escalando poco a poco, y luego claro, luego ya cuando tienes mucha variedad, ya eliges lo que te gusta y lo que no, pero la verdad que en un principio no podía elegir, y de hecho el disco de Snow me parece también acojonante, es verdad que el artista hace reggae, no ha hecho más hip-hop, o los discos que tiene son muy reggae y poco hip-hop, menos ese, que es el de The Informer, que además la The Informer está producida por Innsi Search, si no recuerdo mal, que salía rapeando ahí un poquillo, entonces está guay, está guay porque eran samplers, eran baterías gordas, y luego el tío lo hacía guay, tenía un estilo único que no se ha repetido, o sea... Sí, era más dance, igual no era tanto reggae, era como más dancehall, y luego... Sí, pero luego los otros discos eran muy melódico, demasiado suave tal vez. Sí, también tengo ahí los otros, bueno, dos de los que saco después, uno que sale saltando una valla, que como se llamaba... Yo tengo uno que sale como vestido de blanco, que pone... Justus, es ese, no sé cómo se dice, Justus. Sí, y el tío cantaba guay, pero ya no me llamaba tanto la atención. Y luego el Mother Love, es el siguiente que sale así como eso, y que también los compré, pero esos los compré a posteriori, la verdad que también me pasó lo mismo, yo de ser un... Y a mí no me influyó para nada todo lo que pasó en Estados Unidos, que en Estados Unidos, una vez que le hizo la parodia a Jim Carrey, le arruinaron la vida con lo de Imposter, no sé si has visto eso, Sí, también hizo con Vanilla Ice lo mismo. Vanilla Ice también, sí, pero en aquella época los memes, yo creo que hoy en día un meme es un meme y te ayuda a potenciarte. Yo creo que antes un meme, una cosa como esa te podía arruinar y yo creo que a él se lo hicieron. Además venía de Canadá, no había mentido, pero había estado en la cárcel y eso, pero igual esa imagen tan gangsta que quería vender no era para tanto, pero chicos, eso lo hacen hoy en día todos y no pasa nada, ¿sabes? Pero bueno, en aquella época la peña era como muy estricta y como muy, oye, ya que encima queremos mantener la pureza, no vengas a tocar los cojones y menos de Canadá, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, lo que me estás contando tú con respecto a tus inicios, yo a lo que voy no es tanto que cómo ha empezado cada uno y las posibilidades que tenía o no y tal. Yo, por ejemplo, no tenía ningún contacto con nadie. Yo tenía mis dos hermanas mayores, a mi hermano le gustaba un poco OffSprint y algunas cosas así, luego le ha gustado de mayor mucho más U2 y cosas de esas, pero mis hermanas como tal, pues sí, alguna igual escuchaba un poco Michael Jackson, pero a la otra le gustaba mucho Meat Love, también les gustaba Duran Duran, eran chavalas, eran adolescentes, también les gustaba Duran Duran o Mother Talking, estas cosas, ¿sabes? Entonces yo, rap como tal y eso que ellas, sé que alguna vez conocieron a los breakers que había aquí en Bilbao, que bailaban todos en la Plaza España o Plaza Circular, para los que no quieren decir España, Plaza Circular, pues ahí bailaban todos en el BBVA, que es como si dijéramos, creo que como si en Madrid dices nuevos ministerios, me parece, es como ahí bailaba la peña y eso y bueno, y mis hermanas tuvieron algo de contacto con eso, eran más mayores y tal, pero yo no tuve ningún contacto real, entonces claro, yo me encontré luego con un grupo de gente con el que después crearíamos el grupo y todo eso y esa gente pues ya tenía un poco más de conocimiento porque tenía alguna un poquito más mayor y tal, pero lo que voy es que tú por lo menos al contar tus orígenes, me parece como más honesto, porque dices, yo Vanilla Ice me flipa, si es que Vanilla Ice tiene temazos, lo que pasa es que a mí no me llegó tanto, me llegó más, ya te digo este, y es que es un poco posterior, pero la gente creo que selecciona mucho, es como si te, sabes, como si alguien le dice, tú con quién estás enrollado y solo cuentas las guapas, ¿sabes? O al revés, los guapos, las feas no las cuentas o los feos, ¿sabes? Entonces es un poco como, no voy a contar esto porque voy a parecer un todo y no voy a contar lo otro, no sé, y yo llevo luchando contra eso muchísimo tiempo, entonces por eso a veces he tomado decisiones que igual las he hecho precisamente para posicionarme, aunque no me hubiese gustado tanto, y es una decisión que he tomado yo mismo, que nadie me ha obligado, pero como posicionarte más en un lugar en el que tienes que estar como para que la gente vea que no quiere seguir ese mismo dogma que sigue todo el mundo, a pesar de que tú ese dogma también lo has seguido y muchas veces lo sigues, pero es como para decir, no hay por qué hacerlo, ¿sabes? Y por eso digo, yo luego ya una vez que ya te digo, empiezas con la gente, intercambias cintas, te empiezas a interesar y tal, pues ya vas descubriendo más cosas, pero no, yo empecé ahí con Cormega, ¿sabes? Tampoco es eso. A ver, yo creo que por lo menos en Madrid, ya no tanto en mi barrio, porque yo no soy de la zona sur, que es donde estaba todo el jaleo, ¿no? Al Corcón y los barrios del sur, yo soy de la zona norte, y tenía como más libertad, digamos, pero sí que es verdad que una vez que te metías, que ya vivas a los conciertos y estabas ya en lo que es el movimiento hip hop, en Madrid era, bueno, tú lo sabrás y creo que lo has dicho en algunas letras o algo parecido, no de Madrid, sino del hip hop en general, era muy cerrado, y eso venía de que los mayores que habían hecho música les dieron palos las multinacionales, bueno, la historia que hemos oído mil veces, el rap en Madrid y tal, los que siguieron dijeron ya no más, y se cerraron tanto, yo lo critiqué en un momento, ahora lo entiendo, no sé si lo comparto o no, ya ha pasado años, pero creo que gracias a eso hubo un hip hop muy chulo, ¿sabes? en España, a ver, no todo, pero que sí que, que los que veníamos detrás entendimos más lo que era el hip hop, no sé si nos lo enseñaron a base de tortas, de tortas metafóricas, en unos casos, en otros seguramente que reales, pero que se protegieron, eran mayores, sabrían lo que hacían, o no lo sabían, pero nos hicieron ser de una forma que yo estoy orgulloso en el momento de ahora, nunca he renegado de Vanilla Ice, ni de nada, es verdad que ahora a lo mejor me costaría más escuchar el primer disco de Vanilla Ice, el segundo me flipa, y me sigue flipando, el segundo es el de, ese es el segundo, es el de Mind Blowing, cuando se hizo las rastitas y empezó, eso es un temazo, sí, el disco ese está muy chulo, lo que pasa que ya, es que la peña dijo, joder, este blanco ahora que lo ha intentado con lo comercial tipo en Seahammer, ahora se pone un arrastro para conocer más Das Effects, y además que parece ser, bueno esto ya es, que el disco segundo lo grabó como en el 92 o por ahí, y por la movida que tenía con discográficas, o por él, o por lo que sea, no salió hasta el 94, y ya llegó muy tarde, ya tenía cuatro años de Ice Ice Baby, ya la gente no se lo creyó. Yo he escuchado la anécdota que dice con Subknight, pero no sé si es cierta, la de coger y al final se quedaron los derechos ellos y tal, y que le sacó por la ventana, ¿no? Bueno, la ventana le dejó, tú verás, o firmas o te tiro, y claro, firmo. Claro, ahí tuvo sus movidas, entonces no puedo continuar, pero bueno. Bueno, vamos a seguir. En un momento dado, ¿te gusta el rap, el hip hop? ¿Empiezas a hacer tu cosa solo en tu casa? ¿Conoces gente y eso es lo que te lleva a hacer cosas? ¿Cómo es el paso a unirte y a la movida, digamos? Pues, a ver, yo dentro, claro, ahora parece tontería, un año o dos años o así parece que no representan nada, pero, por ejemplo, yo lo noto mucho que la diferencia de un año en mis hijos, cuando hablan, por ejemplo, de alguien, dicen, no, pero ese es 2010 o ese es 2000 tal o ese es 2000, ¿sabes? Y se nota mucho que, joder, pues que cuando estás en esas edades, un año puede ser muy significativo. Entonces, yo ya de por sí, lo que te digo, al no haber tenido un entorno nunca que le gustase eso, ir al instituto y ser el único que iba, pues eso, con las pintas así un poco tal y el único que le interesaba un poco ese tal, pues nunca es el acceso a las cosas, además de, bueno, de la situación económica que tampoco es por poner excusas, pero bueno, sí es verdad que no es lo mismo gente adinerada que se puede, o mínimamente con una situación un poco estable económicamente hablando, que puedes ir a comprarte tu cinta, tu tal, o sea, yo eso realmente casi todo siempre ha sido grabado, alguna de esta original que te he enseñado es la compré posteriormente, aunque la había escuchado grabada, pero la compré posteriormente y tal. Entonces, estabas como más lento, ese desarrollo es más lento, yo no tenía televisión por cable ni, por supuesto, no había internet para los que nos estén escuchando y piensen que internet siempre ha existido, entonces, luego, a través de un amigo de mi hermano que jugaba con él a fútbol y que le mando un saludo desde aquí porque está pasando una poca chunguilla, pues bueno, él iba con otra gente y yo empecé un poco a ir como con ellos y esos casi todos ya tenían un año más que yo y ya, pues eso, ya eran gente que ya más o menos estaba un poquito más metida y ya escuchaban más cosas y tal, y no sé qué y con ellos fue con los que después empezamos a a rapear, empezamos, nos cogimos un amplificador, unos micrófonos, no sé qué y grabábamos y a veces hacíamos letras en casa de un colega, yo recuerdo que al principio había unas letras que porque se me olvida decir que una influencia muy grande también para mí en aquella época un poquito más tarde ya fue Defcon 2, me gustaba mucho, además, bueno, yo soy amigo de César y hemos hecho algunos temas y me gustaba mucho aunque no tuviera mucho que ver el mensaje con los raperos que no era ese mensaje tan así, me gustaba mucho el sentido común con el que hablaban y el humor, entonces al principio pues yo me acuerdo que las primeras letras igual con 14, con 15 años o así eran como muy en esa onda y bueno, y así empezamos, luego ya creamos un grupo pero siempre salíamos de freestyle, nunca teníamos ni una sola canción, nunca teníamos absolutamente nada, por eso mi primera grabación es tan tardía porque realmente nosotros como grupo lo que hacíamos era siempre, 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 siempre improvisar, siempre improvisando, algún estribillo teníamos por ahí que igual lo repetíamos o igual si venía uno con unas frasecillas luego lo repetíamos pero casi siempre freestyle, entonces no llegamos a hacer nada en concreto y luego ya yo me despedí por así decirlo, vamos, me alejé porque veía que no iba hacia ningún lado y me empecé como mi vamos a llamarlo carrera, por decir algo, mi camino en solitario y creo, hice una maqueta y después a partir de esa maqueta pues ya vino, no sé si quieres que me enraje más o no. Bueno, lo primero decirte que yo en la época del tercer asalto, creo que es cuando yo me metía de Defcon 2, yo pertenecí que era ir a su tienda que tenían en Malasaña y hacerte un carnet me lo hizo una mujer violenta, era la leche, yo me quedaba alucinado con la gente de Defcon 2 cómo lo tenía organizado, de qué forma y yo fui, yo tuve mi carnet del Escuadrón de las Sombras, creo que era el Escuadrón de las Sombras. Sí, 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 sí. Y me atendió una mujer violenta con su chaleco, con sus G-Jows en la época que molaban mucho cómo vestían los Defcon 2 con su movida de los 600 aquí en vez de... En vez del Mercedes, del Mercedes. El Mercedes, el Mercedes. Que a la vez el Mercedes era una parodia también desde La Paz, así es que al final todo era una... Y me gustó mucho, sobre todo el Tercer Asalto es un disco que escucho mucho porque me mola mucho, las maquetas pues son maquetas y se notan mucho que son maquetas porque sonaban fatal, pero el Tercer Asalto que hicieron la mezcla que todavía no llegaban al guitarreo total como luego hicieron y era mucho sampleo y alguna guitarra y tal me flipaba. Pues nada, mira, gracias a que me lo han mandado por WhatsApp, pongo aquí lo que sería tu primera maqueta de estas estás hablando, ¿no? Sí. Vale, que se llama El Mismo Juego. Sí. Vale, pues cuéntanos cómo la grabas. No la he escuchado. No, 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 es que no sé si está, creo que la subí yo mismo una vez ahora, pero luego me di un poco de palo y la quité porque, bueno, pues porque es muy... Es que es curioso porque es lo que te digo, o sea, siendo un tío que llevan esto que llevan esto, desde el... Bueno, empezando un poco así más o menos, desde, vamos a decir, 94 y tal, ¿no? Luego empiezas 95, 96, no sé qué. Y con este grupo, con este grupo de colegas y tal, pues, pues eso, estábamos como dos o tres años, tal, siempre improvisando y no sé qué, pero lo que te digo, no llegamos a grabar nada. Bueno, a ver, miento, espera, un segundo. Pero digo que no llegamos a grabar nada, sí que llegamos a grabar. O sea, todo esto son cintas, a ver, dónde se va. Son cintas de freestyle, improvisaciones y tal, que me las dio hace poco un... un colega, que me las ha dejado un colega con los que yo iba, que era el DJ. Y, o sea, que sí grabábamos, pero así a lo cutre, sin nada concreto, ni una canción, ni nada. Son todo freestyle, eso horroroso de escuchar, es todo el rato un peñazo. O sea, tampoco... ¿Qué nombre tenía el grupo? O no tenía ni nombre. Sí, a ver, como grupo al principio nos llegamos a llamar la familia, lo que pasa es que ya había en Galicia unos que se llamaban así y luego al separarnos ya ese nombre desapareció. Pero sí era la familia. Y entonces sí que tenemos ahí muchos freestyles y tal, pero nada grabado, nada concreto. Entonces, claro, luego ya una vez que en el 99 o así yo ya me despego por mi cuenta, pues hasta que empiezo a empezar a manejar un poco el Freeti Loops, para hacer mis propias instrumentales, hasta que, pues eso, que me empiezo a centrar un poco, pues no hice esa maqueta hasta el 2... Creo que está entre 2002 y 2003, me parece, si mal no recuerdo. Y la grabé, pues eso, manejando yo mismo el Freeti Loops y luego la grabé en un sitio ahí que se llama Mr. Jam, que es un centro de música, que se llama Centro Moderno de Música, que es donde yo ya había hecho alguna instrumental, pero pagando un tío por horas para decirle yo qué cosas quería, porque yo no tenía ni puta idea de tocar nada. Entonces, lo que hacía era decirle lo que yo quería. Y como a mí me gustaban mucho las bases de Reisa, de Bhutan, pues yo, por ejemplo, le iba al tío al estudio con sonidos como... Pues yo tenía el teléfono de casa cuando le dabas, sonaba como tu, 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 y lo podías poner en alto. Pues ese tu, 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 lo grabé en una grabadora de cinta y se lo llevé. Entonces, lo íbamos metiendo tu, 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 no sé qué. Luego, un pianito que se me ocurrió a mí, pero él lo hizo bien. Luego tal. Entonces, con ese instrumental grabamos una canción que se llama La familia la lía, que es lo único, un poco decente, una canción que está en esas cintas, una canción que más o menos es escuchable y ya más o menos ya teníamos un estilo un poco normalito, pero solo es una canción. Luego ya te digo que ya la cosa se disolvió, por lo menos por mi parte. Y entonces ahí con el Fruity Loops y yendo a ese sitio a grabar, pues grabé esto que bueno, que en cuanto a calidad, letras y tal, pues tampoco es ninguna, locura. Pero bueno, yo me estaba encontrando un poco también a mí mismo en el sentido de que, bueno, pues no sabía muy bien por dónde tirar. Yo tenía mucha influencia de, me gustaba mucho Siete Notas, pero también me gustaba mucho Casey O, pero también me gustaba el que más me gustaba a mí a la hora de rapear era Nafa Macho, pero esto lo he contado muchas veces en mi canal, pero mi voz es muy aguda, no tiene nada que ver con la de Nafa. Entonces me costaba mucho forzarla y al final tenía que encontrar un poco a mi sitio y tal. Entonces en esa, en esa búsqueda, entre comillas, pues saqué esta maqueta que tiene un tema inicial, por ejemplo, los dos primeros temas son como un poco más amateur para mí mismo y luego los otros ya tienen influencias de diferentes MCs y así. También era cuando empezó a salir, si no recuerdo mal, 2002, no era Totequin, me parece que salía con el de Tumar el Sunafo. En el 90 y algo creo que salió con su hermano, ¿no? En el 90 y algo fue ya. Yo creo que sí. Entonces, ya no sé, por lo menos su grupo sí, creo que es finales de los 90. No, sí, su grupo sí, pero digo ya, bueno, no sé si... 99, 2000 o por ahí, entonces, bueno, pues también hay una canción que se nota ahí, cierta influencia entre comillas, me refiero a que era como más acelerado todo, menos cayendo en la caja y tal, y luego pues, pues ahí es donde se me ocurrió hacer la canción de Super Moderno, sampleando un beat, el beat de Ex, de Exibit, y un cachito y luego pues modificándolo un poco y creando un pianito y tal, y ese fue el que después acabó siendo también formando parte del Maxi que saqué con la multinacional. Antes de llegar, cuando te pones ya con tu grupo o con la gente esta, ¿qué existe en Bilbao de Hip Hop? Porque... Nada. Yo tengo referencias, referencias, no sé la vida de nada, sé que hay maqueta, una maqueta por lo menos, de Bilbao original, que no sé, que es de finales de los... será 97, 98, por ahí, y poco más, sé que hay alguna jam, porque también tenía, en la época del carteo, sí que me llegó carteles de alguna jam de por ahí, pero creo que casi los grupos que eran de allí no los conocíais, se irán de allí, no sabía que eran de allí y luego hubieran algún grupillo famoso, no famoso, en esa época maquetero, pero... Y entonces no había nada, no hacíais conciertos, no había más gente, no... No, es que te he entendido mal la pregunta, disculpa, yo pensé que decías que cuando yo había empezado, que cuando yo empezaba, como diciendo que qué tenía de referencias anteriores. No, 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 me refiero a que qué había en Bilbao en ese momento, cuando tú entras al juego, como dices en el CD. Sí, es que el tema es que, lo que te digo, antes de nosotros, como tal, nosotros, por eso digo Bilbao, yo lo considero que es como un poco un mundo aparte, o sea, creo que nos llegó todo, aunque alguna persona, tal vez, un poco más mayor, pudiera estar llegándole de manera paralela el asunto, en la gran masa, por así decir, de los que nos empezamos a interesar por esto, estábamos en un batiburrillo cultural un poco extraño, es decir, tú ibas a la discoteca y realmente en la discoteca era donde escuchabas pues canciones como eso, como Informer o M&A o alguna cosita así suelta, que eran en un ratito que ponían todo lo demás, era tal. Entonces, no había sitios especializados, como pudiera ser la Stones en Madrid o cosas así, ¿sabes? Entonces estábamos con una realidad un poco extraña y es verdad que no sé si un poquito antes que nosotros había unos chavales, pero no sé dónde, te diría Balmaseda, pero creo que me lo estoy inventando, que salieron aquí alguna vez en la televisión, digamos, autónoma de aquí y no sé si hacían alguna cosilla y llevaban ese tipo de estética, public, no sé qué, pero yo creo que fue una cosa súper efímera y nada, pero lo que es a partir de nosotros, digamos, es cuando empieza un poco de nosotros y nuestros contemporáneos, ¿eh? Como son la gente de Bilbo original y cositas así, pues bueno, es un poco lo que hacíamos. También hicimos una jam, que igual es la que te llegó a ti en el 97, si mal no recuerdo, o en el 98, que fue aquí en Recalde y trajimos a Trajimos a Nervioso, quisimos traer a Keishio, pero no pudo porque tenía un partido de fútbol. Trajimos a Ose, a Ose Jim, y trajimos a SFDK. Y yo creo que ahí es, creo, que es ahí donde se conocieron físicamente SFDK y Ose Jim, pero no estoy seguro, creo que sí, porque ahí estaban improvisando, pero bueno, ya se les veía que ellos sí tenían un nivel un poquito superior, ya estaban un poquito más profesionalizados. Y también vino una gente de Zamora, si mal no recuerdo, que se llamaba Lord Bones, creo que era. Vino la peña de Santander, venían todos, vinieron muchos a pintar, estuvo Okuda, estuvo pintando y luego estuvo Fusion Clan, que era un grupo de Santander. Si mal no recuerdo, creo que también estaba lo que después sería Falsa Identidad, o sea, Falsa Identidad, lo que luego sería Chinatown. Sí, Falsa Identidad, luego Ganda y toda esta peña. DJ UV, creo que recordar que estuvo y no sé qué más. Y entonces, tal vez fuera esa jam la que te llevó. Puede ser, me suena. Es que de hecho había muchas jam muy parecidas con los grupos muy similares. La misma gente, sí. Claro, todo el mundo quería los que tenían maquetas que sonaban bien y que destacaban al resto. Todos querían ver a eso, que eran, no había discos, eran como los, los cabeza, ¿no? De cartel. Claro, claro. Una maqueta un poco más currada. De hecho, nervioso, me molaba mucho el, 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 luego nervioso, luego ya nervioso y duopi y si le conocí en eso, en esos años seguramente, 96, no, antes porque en el 96, 95 grabé una maqueta y en, nos quedaba un hueco y es, no, una historia muy larga y terminó grabando con nosotros una canción en casa de un colega. Años, años muy, que estábamos todos al mismo nivel, eso es lo que me gustaba. Sí. Seguimos estando todos al mismo nivel de personas, pero hay algunos que se han creído, que se han puesto puntos extra. Ah, ¿sabes qué vinieron? Perdona, Dalirix vinieron también. Dalirix que iban con el nervioso siempre, en esa época. Ahí vinieron. Eso molaba mucho, yo no sé qué habrá sido de ellos, el Petaz, el Berreal, el Petaz y no sé el otro cómo se llamaba, Petaz, era un tío de como de dos metros y llevaba el pantalón por las rodillas, o sea, ya solo la, y era un tío, eran como originales, yo me acuerdo de la portada de ese tío como que se parecía un poco al actor secundario Bob, con un peta así y yo me acuerdo que interioricé ese dibujo y de vez en cuando lo hacía, bueno, más o menos a mi manera lo hacía y tal. Ese y el logo de Cypress lo hacía mogollón en las mesas de esto, la calavera de Cypress, bueno, me la hacía todos los días cuatro veces en la mesa del instituto. Esta es la maqueta, aquí me tienes que explicar porque es la poca información que he visto por ahí, creo que con esta maqueta ganas algo o apareces de alguna forma en la Hip Hop Nation, no sé si hay un concurso, un algo, un CD, lo que no sé, ahora me explicarás, y luego también entras en el CD este que salió, que era mogollón de CD, de MP3 Hip Hop Demos, algo así, eso es lo que he leído por ahí, no tengo ni idea. No lo sé, igual sí, no sé, eso no me acuerdo bien ahora. El tema, no, el tema no fue así, el tema es que yo, yo lo que te digo, vamos a ver, yo me considero, en esencia, me considero underground y yo lo mismo, siempre me gusta lo mismo Evidence, dependiendo de qué momentos, como me puede gustar Eminem, Asako, como estas cosas, entonces yo siempre, yo mismo, he intentado, lo que te digo, escapar de todo lo que sea dogmático, entonces, a pesar de que puedo serlo también muchas veces, soy como, no sé cómo decirte, como ese cura que, pues que si le da la gana, se va por ahí con alguna, o si le da la gana, ¿sabes? O si le da la gana, se fuma un porro, o sea, es como diciendo, sí, vale, yo bien, los preceptos bien, guay, los mandamientos, estos son muy bien, pero a mí no me vengas tú a decirme lo que tengo que hacer, si yo quiero de ahí, cojo lo que quiero, o si me da la gana, igual estoy una temporada que soy el más dogmático, pero a mí no me vas a decir tú lo que yo tengo que ser, a pesar de que entiendo como tú bien dices, que había mucha gente que, yo escuché a Rumba decir también que es normal que fuéramos sectarios, porque la gente y la prensa, todo había tratado muy mal al hip hop, entonces es normal que la gente fuera sectaria, y yo todo eso lo he entendido siempre y lo he defendido también. Pero dentro del movimiento, muchas veces hay gente que te dice, pues eso, pues lo mismo que ahora te dicen cómo tienes que ser hombre o cómo te tienes que deconstruir o cómo tienes que no sé qué, pues llega un momento que dices, a ver, son cosas que tienen sentido común, pero cuando ya me las estás imponiendo, ya es cuando siento rechazo, porque está guay, tú me das tu opinión, tú me das lo que tú consideras que son los preceptos, porque encima estás más por encima, porque tienes más fama, porque tienes más repercusión o porque llevas más tiempo, y yo lo respeto, respeto los rangos y todo lo que quieras, pero a mí no me intentes meter nada. Entonces, cuando yo me extindo de lo que son mis colegas y el grupo y tal, empiezo, ya te digo, como a buscar mi camino, pero también a buscar mis oportunidades y envío dos canciones de esta maqueta, una es súper moderno y otra es enganchado al micro, o enganchado al mic, que las envío a un concurso de la radio, un concurso a nivel estatal de la radio. Y ahí sale seleccionada y la maqueta seleccionada ganaba, grabar un EP o un maxi con Universal Music. En principio era un maxi. Y además ir a ver a Eminem a esto, a Londres, a un concierto al Anger Management Tour ese que hay en Londres y tal. Pero es cierto que el nombre del concurso tal vez no era el más apropiado, pero yo entré sabiendo que el concurso se llamaba así que el Eminem Español. Vale, vale. Ahora voy a ir atando cosas que se me quedan sueltas. Claro, o sea que yo asumo mi parte de responsabilidad, es decir, no puedo tampoco decir lo que sí me pareció mal fue después. Cuando yo, habiéndoles dicho, bueno, si quieres eso te lo cuento después. Cuéntame cómo llegas a ese concurso que supongo que es el de cadena dial. Creo que era cadena 100, si no recuerdo. Cadena 100, sí, que lo nombras varias veces en las canciones y no sabía muy bien por qué. Yo en las letras como no las ensayo no me acuerdo ni de la mitad. Bueno, sí, pero es verdad que, bueno, sobre todo los temas como más, bueno, que más hablas del tema, sí, digámoslo así, como puta universal, que luego ya llegaremos si quieres, pues sí que nombras esa cadena y tal. Y por eso ahora es cuando cojo el puzzle y uno todo, tenía todo como flecos y quería saber. Entonces, hay un concurso que lo llaman así antes de participar, el premio es tal y pascual, mandas la maqueta o los temas esos, y te llaman ellos. Hay un algo más antes de la selección, es por votación, ¿cómo llevas a ser tu ganador de alguna forma? Yo no sé cómo soy el ganador ni cómo sé nada. Yo sé que cuando ya pensaba que había pasado el asunto, me llaman o no sé si llamé yo preguntando porque no sé si había pasado, no me acuerdo cómo fue eso, pero bueno, me dicen que ha sido seleccionado y que tal y cual. Entonces yo, en mi inocencia, yo digo, bueno, esto es un poquito como muchos cantantes que se apuntan a algunos talent show, como buscando una especie de plataforma para después intentar hacer lo que él quiere, ¿sabes? Un poco. Entonces yo digo, bueno, voy a comer un poco lo del título, es el Eminem español. Tampoco me desagradaba, o sea, al fin y al cabo Eminem a mí me encanta, o sea, no es un problema, o sea, no es algo que a mí me, no es como decir el, pues eso, el MC Hammer español, ¿sabes? Es como para mí Eminem es otra esfera distinta a lo que en su momento fue Vanilla Ice o fue MC Hammer, porque me parece que sí que Bebe viene directamente del hip hop como tal. Entonces para mí, siendo todo lo mainstream que es y que ha sido, me parece que en ese sentido es distinto. Entonces tal vez igual por eso me sentí identificado también, porque es un tío que siendo muy mainstream también es muy hip hop, ¿sabes? No digo que yo sea mainstream, pero quiero decir que siempre ha estado en eso. Yo creo que el fallo más que el fallo, me refiero al problema que pueda haber o los malentendidos que pueda haber, no es tanto por Eminem como artista, creo, y lo estoy pensando ahora que estás hablando. Sí, sí, sí. Es más como el venir copiando a alguien, no que lo hagas tú, sino me refiero que el título ese o el premio es como vamos a ver quién lo hace igual que, ¿sabes? Ah, pero lo que yo le mando, pero yo lo que, pero escucha, el título se llamaba así porque a lo mejor. No, no, me refiero que eso es lo que suena, lo que suena mal, no que es como si me dicen el Old Dirty español, pues yo lo que no quiero ver es un tío imitando a Old Dirty, ¿sabes? El título está guay, Old Dirty es la polla, pero no quiero ver a gente imitándole, ¿sabes? Es como el conflicto que pueda haber en el llamado, yo qué sé, el, no sé, el mejor disco del rap o no, tampoco, que suena todo lo que es mejor es como raro, ¿no? Sí, pero pues el premio es este, un concurso de hip hop, punto, creo que hubiera sido todo como más, más justo, ¿no? Digamos. Sí, a ver, el tema es lo que te digo, que en las condiciones, ahí es cuando entró luego el conflicto, porque claro, ellos a lo mejor en su cabeza tendrían pensado eso que tú estás diciendo, es decir, a lo mejor como aprovechando el boom de Eminem, vamos a coger ocho millas, no sé qué, vamos a coger y vamos a, ah, por cierto, se me ha olvidado decirte, una canción que me encantó cuando yo tenía 14 años, que me fui a ver la peli, que se me ha olvidado, es la de Gunstras para la de Julio, que luego toda su discografía nunca me ha gustado mucho, pero esa canción me encantó, y tengo por ahí la cinta del single que te regalaban al entrar en la peli. Bueno, sin más, pues, claro, ellos en su idea tal vez estaban aprovechando eso, ¿cómo hacen ahora? Pues ahora sale Manuel Turizo, pues ahora las discográficas todo el rato buscar un Manuel Turizo de Málaga, o un Manuel Turizo de, yo que sé, de dónde, ¿sabes? Entonces, mi intención era decir, bueno, yo meto aquí el, meto aquí el piececito, ¿sabes? Luego yo ya les voy a convencer de que yo hago lo que me da la gana y tal y cual. Entonces, ¿qué pasa? Pues que me llaman, me dicen esto tal, y cuando llega el momento de grabar el maxi, que también te digo, que ellos no tuvieron, que tuve que estar yo como encima para poder grabar, porque ahí me hacía mucha ilusión grabar en un estudio profesional, y todo eso me hacía mogollón de ilusión, entonces yo quería salir en eso, y me tenía que estar detrás, no sé qué, no es igual, bueno, pues para empezar lo que conseguí fue que ellos solo querían hacer un maxi, y cuando estoy diciendo un maxi, casi te estoy hablando de un single, y yo les saqué una especie de EP, o sea, cuatro canciones con las cuatro instrumentales, y las produje yo, pero, pero bueno, también les dije porque ellos me querían poner el productor que ellos querían, que era J.C. Moreno, no sé si sabes quién es. Sí, sí, que me ha producido a Ser y Ser, y alguno por ahí ha hecho mucho... Todo lo de Hace, todo lo de Hace lo ha hecho él, y es muy buen productor, pero lo que te digo, volvemos a lo mismo, a mí me vais a imponer, a ver, yo ya te digo, había salido un poco, ya lo de Tote, no sé qué, no sé cuál, y digo, va, pues yo quiero grabar abajo con viejo Zone, no sé qué, ya que me ponían el dinero, que tampoco era tanto, pero bueno, para mí ya era la hostia poder viajar en avión, ir allí, grabar, lo que sea, entonces yo me grabé algunas de mis instrumentales para ahorrarme esa pasta de producción, me las hice yo, y bueno, grabé ahí tanto en, tanto con viejo Zone, grabé creo que dos temas, que es el de enajenación mental, y el de este es tu país, que son absolutamente dos temas, vamos, bastante locos, en el sentido que no tiene nada que ver con Eminem, ni nada de eso, o sea que realmente la línea no era esa, y luego en Mad Base, con JC Moreno, grabo súper moderno, la versión nueva, que para mí nunca ha sido mejor que la de la maqueta, iba mucha gente tampoco, y quiero darte mi amor, que era una especie de remake de un tema que tiene Bob Marley post-mortem con Lauryn Hill, e hice una especie de versión, pero por tema de derechos de autor, pues no se podía hacer la versión, tuvimos que cambiar la melodía, y al final quedó un poco raro también, pero bueno, entonces yo empecé a grabar el vídeo de esa canción, de quiero darte mi amor, y tengo ahí las cintas grabadas, pero al final el tío se me cayó, digamos, y yo no sé si es que una vez metido en la película de ya tanta historia, la multinacional o no sé qué, pues ya decidí hacer súper moderno, ya como diciendo, bueno, como ya estaba recibiendo ciertos inputs de gente, de que si lo del Eminem y tal, digo, bueno, pues voy a explotar esta parte en el sentido de, voy a hacerlo más evidente para que no parezca que es, no sé cómo explicarlo, es como diciendo, bueno, esto es lo que me estáis diciendo, bueno, pues esto es lo que voy a hacer, sabes, aunque la canción no tiene que ver de Eminem ni nada de esto, pues bueno, sí que es algo con el tema de los disfraces, de no sé qué y de no sé cuál, pero el single original que iba a salir, que el vídeo era mucho más serio, es una canción un poco más seria, un poco más, más así, más reflexiva y tal, más natch, entre comillas también, por decir algo, por ubicarlo en un espectro de rap, digamos, pues era ese, y era lo que me hubiera gustado sacar, pero ya, pues al final hice el otro, y en la promoción, sí que es entonces cuando ellos siguen explotando lo del Eminem español, salgo en la hip flow con lo del Eminem español, o sea, no sé qué, y yo que quería que se me conociera un poco más, por el, oye, escuchad mis canciones, o sea, que no es igual, pues, pues tal vez eso fue lo que me perjudicó un poco más, pero bueno, lo que dices tú, te perjudica por un lado, pero por otro también te pone ahí, entonces, ya, yo, si quieres te cuento lo que, la percepción que tuve de todo esto, ¿vale? Vale. Yo dejo a un lado lo de Universal, bueno, no, no del todo, porque yo sé que hay unos años, a lo mejor ahora, a lo mejor tú me corrige, porque no sé muy bien qué años son, pues después del primer boom, de los primeros discos de hip hop, llega un momento que el hip hop ya está en festivales y tal, muchos muchachos, violadores, y demás, salen muchos pequeños sellos, demasiados tal vez, la mitad sin tener ni idea de lo que era el hip hop, otros sí, otros aprovechados que tenían medios, bueno, la cuestión, que creo que ahí quiso meter en mano por las multinacionales, porque veían que al final un disco de muchos muchachos te vendía más que uno de Operación Triunfo, casi, no lo sé, pero más o menos, en cuestión real, de ventas reales, no de 40 principales ni nada de eso. Entonces, el jaleo que tengo, bueno, el jaleo, la percepción que tuve yo, es que Universal, cuando sacó, no sé si es el mismo sello, pero salió lo de la China Records, ¿no? Como un, que tenía que ver, no sé si con Universal o con Warner o con algo de eso, sacó un recopilatorio, laboratorio hip hop, creo que se llamaba, donde había grupos, ya con, pues, creyentes, bueno, creo que estaban todos en esa época, Falsa Alarma, creo que también sale, y luego aparecen, pues, Santa Flow, que yo le conocí antes de grabar discos, cuando estaban desterrados, siempre le veía por ahí en los conciertos. No, es que se me olvidó decirte una cosa, que se me ha pasado, luego te la digo. Por eso, y entonces, en un momento dado aparece, tú, tu vídeo de Super Modern, que es lo primero que escuché, no lo sé, pero seguramente que sí, Santa Flow, con lo que era Santa Flow, no sé si alguno más, al Porta también, entonces era como, ostras, ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, sin conocerte a ti, a Santa Flow sí, y sabía de qué pie cojeaba, Porta tampoco lo conocía de nada, pero, como que venía con un, sobre todo Porta, con unas letras como muy infantiles, para lo que hacíamos en el hip hop, o sea, que seguramente que están a la altura de su edad, pero yo era un rapero duro, muy duro, entonces era como, ¿qué está pasando aquí? Se están metiendo los sellos, se están metiendo un rap, que no es el que hacemos los demás, y yo te metí en ese batiburrillo de cosas, no sabía de dónde venía nadie, de hecho, Santa Flow te estoy hablando, porque sí que es de Madrid y tal, y sí que, pues al principio cuando grabó disco, pues la gente enseguida le repudió y tal, pero sí que venía de antes, los demás no tenían ni idea, Porta, tenía el agarre de que estaba con Soma, y tal, que era el que venía del hip hop, pero aún así era como todo como que, con internet también, que era al principio los primeros discos que empezaban a sonar en internet, cuando ya internet tenía que ver con la música, o tenía, ayudaba a la música de alguna forma, o a la popularidad, y entonces ahí fue todo como, ¿qué está pasando aquí? o sea, también te voy a contar, y en el siguiente disco que sacas, que en la gente de Nación Mental no lo escuché, yo creo que escuché pues los vídeos que hiciste, luego sacaste unos años después el Metropolitano, me lo puse, sabiendo que eras el de Super Moderno Flow, y cuando escuché la canción de Cóndor, de lo de Lumbardeo de Guernica, dije, oh, pues no es lo que yo pensaba, o por lo menos no es la idea de que han puesto aquí unos chavales, que no sé de dónde han salido a hacer rap, ¿sabes? y entonces dije, pues este tío dice cosas, te puede gustar más, menos, pero dije, este no es el Santa Flow, este no es el, el portas, supongo que también hace letras buenas, no lo he escuchado nunca, aparte de la canción esa que se metía con las tías, o de, o de Bola de Dragón, o algo así, que pues yo ya con 20 a 20 y tantos años, pues no me llamaba mucho la atención, la verdad, y eso es el, el jaleo que, ese fue la explosión rara que hubo en esos años, ¿no? De hecho, los creyentes estuvieron con Universal o con Warner, no sé ahora mismo con cuál, y se acabó su carrera, de, por lo menos de publicar discos, Hondo le pasó lo mismo, firmó también con Universal, creo que fue, también puede ser, y Hondo desapareció, o sea, era como, ¿qué está pasando aquí? Se están cargando a gente, no lo están haciendo bien, se quieren, caso aparte, por ejemplo, es un grupo de Sevilla, que colabora con Hace, por cierto, en el primer disco que sacó Hace, ficharon por otro sello de estos, y se quedaron con su nombre, y no pudieron grabar más, y se separaron, o sea, había como un jaleo, que es lo que yo dije, esto no mola mucho, ¿sabes? Es verdad que luego enseguida apareció internet, con la gente pudiéndolo a volver a hacer, como volver a retomar las maquetas, de alguna forma, ¿no? O el auto, la autoproducción, y volvió todo como un poco, hubo de todo, ya está un todo un poco disperso, por todo el jaleo que había habido, pero, pero, en esa ecuación, en esa ecuación también llegaron a meter al Junior. El Junior también, por ejemplo, claro, es que, sí, es que era así, era como, sí, el Junior, o el, bueno, el Santa Flo, no, o otros, hubieran sido, o tú, tú hubieras posicionado con la primera maqueta, antes que con lo de la Universal, seguramente que no hubiera, o no sé si has tenido problema o no, yo creo que ha sido como el rollo de que has estado Universal, y ha sido la, supongo que Hate, más que problema, Hate de quien sea, porque yo ya ves, no, no, no me he metido nunca con nadie, como si, de hecho, cada uno que haga lo que sea, yo como si criticaba, como si todos estos discos, fueran independientes, no, no, pero que, que no, no voy a eso, sino que el problema no eran los artistas, el problema era como los movían, las, los sellos, porque no, no daban una imagen real que yo, o por lo menos es lo que yo percibí, percibí, es que es un melónaco, bueno, antes de nada, antes de nada, tengo que decir que para ser fiel, a lo que he contado antes, te lo juro que no lo he hecho intencionadamente, se me ha olvidado decirlo, cuando me llaman la primera vez, para empezar a producir el disco, no me dicen que lo tengo que hacer con, con Jayce y Moreno, he mentido, pero porque no me he dado cuenta, te lo juro, me dice, me llama Santa Flow por teléfono, que me, por cierto, me pareció un tío encantador, o sea, magísimo, a mí también me cae, bueno, me cae, ya era majete, nada más, a mí en ese momento me pareció encantador, y tal, y tal, yo le estoy explicando, digo, bueno, es que yo hago las instrumentales, no pasa nada, esas instrumentales se pueden hacer así, tal, no sé qué, no sé cuál, yo en ese momento, tampoco le tenía ubicado a él, o sea, ni ubicado, ni no ubicado, yo simplemente sé que después, yo decido pues hacerlo de otra manera, pero no era porque fuera Santa Flow o fuera no sé quién, o sea, era simplemente por el hecho de que, bueno, pues yo decido tomar un rumbo en el que yo a lo mejor, no sé, considero que tengo más libertad haciéndolo así, y que voy a hacerlo a mi manera, y como yo considero, con mis instrumentales, y así, entonces, esa fue realmente la historia, por eso luego es cuando me dicen, vale, pues puedes hacerlo con Yeishi Moreno, y digo, bueno, pues me gustaría, aunque sea una parte grabarla ahí, pero la otra grabó con Vijo Zone, pues bueno, por lo que te digo, pues ya estaba llegando mucha cosa del sur, de Sevilla, tal, no sé, no es igual, bueno, independientemente ya de todo lo anterior, de ese FDK y todo esto, pero me refiero a, o Expresión en Conserva, que creo que eran, no sé si eran de Sevilla también, pero bueno, yo escuchaba su maqueta también, la tengo por ahí también, bueno, pues, pues eso, yo tomo esa decisión, lo que sí entiendo después, pues ya yendo a lo que tú me comentas, es que volvemos a lo mismo de siempre, tío, o sea, con todo el respeto hacia ellos, ¿por qué son más reales los verdaderos creyentes? y no, ni nadie les dice, estos, estos, es que si cualquier otra persona que no está en el entorno de CPV, se hace conocida por ser los hermanos de, ya lo hubiesen crucificado, y ya hubiesen dicho, va, a ver, estos salen porque son los hermanos de, a ver, salen porque son los hermanos de, no sé qué, y sin embargo, al estar en ese entorno, y no sé, y tener un entorno como más supuestamente real, pues ya es, estás en otra esfera, y los que intentan hacer cosas que no tiene absolutamente nada de malo, como pueda ser, que yo vuelvo a repetir, tampoco es que yo lo escuchara de una manera, todos los putos días y nada de eso, pero yo no sé qué de malo hay en Porta, es que no, sigo sin entenderlo. Yo nunca le he criticado, yo digo que me vino cuando ya tenía una edad, que yo no estaba en ese... Por eso, pues igual que a mí, yo tengo un año menos que tú, pero, pero es cierto que, que digo, yo no entiendo qué cojones hay de malo en un chaval, y esto yo lo he defendido a capa y espada, y no tengo... Yo tampoco lo entiendo, o sea, eso es lo que pasó. Yo no sé... Pero la criminalización que ha habido, el bullying que ha habido, el... Vamos, y yo vuelvo a repetir, que yo para cuando escuché la primera canción de Porta, yo llevaba... O sea, si Porta ahora que tendrá, es que no sé, tendrá por lo menos 10 años menos que yo, o sea, que para cuando Porta sale, que tiene 17, o 16, yo tengo 26, yo llevo más de 10 años ya escuchando rap, y igual que cuando, para cuando escuchó Eminem, yo ya llevo 5 años escuchando Butan Clans, y todo esto. Entonces, yo no sé qué puede haber de malo en un chaval, que sale, para empezar, se pone a currar cosa que muchos raperos, que están ahora consolidados, y hablo de los top, no han hecho en su puta vida, que es trabajar. Para empezar, se va a trabajar haciendo automatismos, en verano, para poderse pagar una maqueta, que a día de hoy mucha gente ni siquiera tendría cojones de pagar, con el precio anterior, que no sé si le costó la maqueta, no me acuerdo muy bien, pero no sé, igual fueron 300.000 pelas, o algo así. ¿Quién en su sano juicio con 16 años, emplea tantísimo dinero en intentar hacer algo, que no sabe siquiera si va a salir bien, que no sabe dónde va? Porque el Soma, ahí le metía buenos hachazos. No digo que no se lo mereciera, pero bueno, pero vamos, que es un buen productor, tal y cual, pero bueno, quiere decir que vamos, que le he cobrado bien. Y 300.000 pelas, o lo que sea, un tío currando ahí, no sé qué, si eso es mucho más real, que mucha mierda, que nos hemos comido, de mucha gente, que se supone que es súper real, solo por qué, porque eres el amigo de no sé quién, o porque te han sacado una colaboración de no sé qué, pero ¿qué has hecho tú? Y luego te pones a cantar y estás cantando gilipolleces y te viene un chaval que se expresa tal y como es, que no te está vendiendo la moto de que es gángster sin serlo, que no te está vendiendo la moto de que vende droga sin venderla, que no te está diciendo que pega a nadie sin pegar, te está hablando de lo que para él son las tías, que igual si esa canción fue un poco más polémica, pero que la polémica dentro del rap, no sé por qué llama tanto la atención, llama la atención porque se supone que era una canción machista en un mundo en el cual nos hemos generado una autopercepción de raperos súper comprometidos con lo social, con lo político y toda esa mierda cuando el rap que yo escuchaba desde toda la vida, empezando por Snoop Dogg, ha hablado mal de las tías toda la vida y aquí nadie se ha echado las manos a la cabeza y todavía Snoop Dogg ha estado representando a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos como embajador de un tío que no ha tocado un gimnasio en su puta vida. Es que esta es la hipocresía y la hipocresía y ahora si la gente te coge y te dice que Porta es malo, pues ya todos como idiotas a decir que Porta es malo y eso no es cierto, primero, porque Porta rapea mejor que mucha gente que le está diciendo que es malo y segundo, es mucho más consecuente con sus letras de lo que está siendo cualquier rapero que le está criticando o que muchos de ellos. Entonces yo en ese sentido nunca he entendido qué problema ha habido con él. La verdad, sigo sin entenderlo. Por otra parte, de los que hemos hablado, Hace, un tío que fusiona el rap con el flamenco, súper criticado, súper criticado porque sale con Universal, porque no sé qué. Un tío que sin tener redes sociales porque no existían, sin tener nada, ahí viviendo en Los Pajaritos, uno de los peores barrios de Sevilla. Yo he tocado con él en Sevilla. Te vende mil maquetas en el Top Manta. ¿Tú sabes lo que es eso? Mil maquetas, mil discos no los vende ahora ni vamos, dile a cualquiera de esos que le criticaban que salga a vender mil discos físicos o ni siquiera que le escuchen mil personas en YouTube. Mil maquetas, tío. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? Y entonces, Universal se interesa y él, ¿qué hace? Volvemos a lo mismo, ser consecuente consigo mismo. Me flipa el flamenco, vengo de un barrio donde el flamenco es la pureza y me encanta el hip hop, me encanta el rap. Mezclo las dos cosas que más me gustan, rap y hip hop y me pongo a hacer esto. ¿Qué pasa? Que era porque me fichan y soy rapero, ahora tengo que coger en mis letras y suelo utilizar samples de soul que no he escuchado en mi puta vida soul y tengo que decir ahora música negra, yo era lo que más escuchaba. Sí, porque yo cuando tenía tres años mi padre solo escuchaba a Otis Redding o a, solo escuchaba a no sé quién cojones, a, ¿sabes? a James Brown, cuando la mitad es mentira. Tu padre escuchaba al Fari, tu padre escuchaba a, lo diré, a Juan Pardo y tu padre escuchaba a Mocedades y me estás contando ahora que no, que tu padre escuchaba música negra porque oye Black Planet, venga tío, ¿sabes? Entonces, dos tíos súper consecuentes, súper puristas, puristas consigo mismo en el sentido de que además han respetado casi todo lo que se hace, cosa que muchos no hacen porque Porta a día de hoy creo que todavía va con un DJ que hace scratch, dile a cuántos de estos que critican van con DJ que hace scratch o se ponen simplemente el MP3 ahí y le dan. Entonces, yo no sé, es que es lo que nunca he entendido y luego para que veamos si queremos llamarlo hipocresía también de lo de las discográficas que se querían aprovechar del rap. Ahora te voy a dar yo la vuelta y te voy a decir, mira, cuando yo bajo a Madrid a firmar con Universal cuando todavía no he firmado, César Cid que es el de el de el de promoción que es amigo, bastante amigo de Frante me dice, vamos a pasar un poco por aquí por zona bruta y pasamos por zona bruta y ahí estuve un poquito con Sonia, con Frante y en ese momento estaba por allí creo que recordar que estaba por allí por las oficinas creo que corazón crudo también este chico que salió con ellos. Ahí Sonia, si mal no recuerdo, tampoco quiero poner palabras que no fueran pero yo estoy convencido de que me lo dijo, me dio a entender como que jo, ya te podías haber venido con nosotros no sé qué, no sé cuál. ¿Por qué? Ella no había escuchado nada de mí, yo si le mando mi maqueta del mismo juego se la mando a zona bruta, la iban a dejar en un puto cajón seguramente, ya no digo por nada pues igual porque no les gustaba o porque no tenía calidad lo que fuera pero ya una vez que sabían que yo venía con lo del Eminem español que es universal que no sé qué, me está ahí como medio tanteando para ver si yo tal y es como diciendo pero vamos a ver no se supone que somos todos tan puristas no sé qué porque te intereso yo ¿sabes? pues porque te quieres aprovechar del tirón y eso es así vuelvo a repetir esa es la percepción que yo tengo a lo mejor sale y habla y dice todo esto es mentira no lo sé pero bueno yo estoy casi convencido de que esto fue así ella como que me dio a entender ella o no sé si estaba frante también estaba allí pero no sé si él lo dijo o no yo recuerdo que fue como algo así en plan de jo pues ya te puedes haber venido no sé qué o sea que aquí el interés todo el mundo tiene interés pero ¿quién no tiene interés en sacar un disco? y en sacar un disco sí puede ser con una multi con un sello o con quien sea todo Dios entonces luego ya el caso de Santa Flow pues bueno puede ser considerado como más un outsider en el sentido de que siempre ha mezclado mucho otros estilos pero volvemos a repetir y vuelvo a decir que no es que sea santo de mi devoción pero pero y he tenido algún pequeño encontronazo con él pero vamos yo me parece que sigue siendo un tío súper consecuente es decir me encanta el rock me encanta yo ahí lo dudo bastante lo de súper consecuencia porque yo he sido un vencido no 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 le conozco o sea le conocí en esa época de que bueno teníamos un grupo de gente que nos movíamos bueno de varios grupos y porque éramos cuatro gatos en Madrid nos íbamos todos a los mismos sitios yo lo que pienso y y y bueno lo de mentira o no pero también me da igual lo que piense que por lo que sea creo que más por el querer comerse el mundo desde desde el minuto cero no ha cuajado o lo que sea me da igual eso ya es cuestión de gustos no hablo de movida musical y y lo típico de de que si alguien te en un principio no acepta o o no se cree tu personaje o lo que sea sí pues te das la vuelta y vas contra él o sea es como no tío o sea porque lo primero de desterrados y no sé si lo primero de Santa Flow a ella no lo sé uno le gustaban otro no estaba dentro de 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 la cultura cuando ha visto que no ha conseguido lo que quería supongo que claro él él siempre ha sido como muy profesional ¿no? digo yo o o se lo ha creído porque profesional no solo es tener buenos equipos y hacer y saber mucho de música es es dar algo con sentimiento algo que llene o que que llegue a la gente y entonces creo que ha sido su forma de creo que es lo de siempre o sea si te hacen bullying de alguna forma digo a nivel musical no sé si bullying a nivel real yo espero que no pues al final el niño americano que le hacen bullying coge una pistola y se carga a los de su clase ¿no? pues es una forma creo que Santa Flow es un poco eso o sea que la han hecho o no se ha sentido tan cómodo o no la han aceptado que se ha dado la vuelta y ha ido al opuesto ¿no? digamos de alguna forma no sé si vale, vale, vale ya te entiendo es lo que yo pienso que todo esto es mis suposiciones porque no me interesa para nada la carrera de Santa Flow pero claro está de vez en cuando sale se mete con tal persona y lo oyes y dices pues joder o bueno sobre todo últimamente ¿no? con lo de Vox no sé muy bien tampoco qué ha pasado pero como súper al otro lado de lo que sería no sé muy radical para un lado me parece demasiado radical para haber sido un tío que ha estado en el hip hop y que yo le he visto o sea no es un tío que haya salido de su chalet que no sé si vive en un chalet o en un barrio no lo sé pero supongo que mucha gente se cree que es un niño pijo o un niño mimado que ha sacado su música y que no se lo ha creído nadie no yo le vi le vi en los conciertos yo iba con varios grupos y él estaba por ahí dando vueltas y viendo lo mismo que yo y demás y creo que eso es lo que un poco ha pasado cuando el efecto el efecto bueno pero ese es el claro el odiar a los que no te han aceptado ¿no? el efecto residente ese es el efecto sí un poco eso prácticamente estás describiendo la carrera de de residente en el sentido sí por supuesto salvando las distancias que residente está súper reconocido y todo el rollo ¿no? a mí bueno esto pero me refiero que joder es un tío con mucha repercusión y tal pero es un poco lo mismo pero residente creo que se ha salido a lo mejor de lo que es puerto rico a ver también estoy hablando todo lo que pienso yo sin conocer ninguna movida pero era su ámbito también sí pero también luego residente se junta con supongo que pagando claro con artistas americanos y eso cosa que el santa flow me extrañaría mucho que le aceptaran si saben algo de lo que dice ¿sabes? residente está musicalmente fuera de del rollo de puerto rico y de todo este rollo pero sigue haciendo hip hop no se ha ido al otro bando ¿sabes? ya puedes decir que no es hip hop que es lo que quiera yo creo que hace más hip hop residente ahora que cuando estaba en calle 13 que era un poco de fusión extraña pero claro musicalmente pues ahora no es rap lo que sea ya cada uno esos son gustos porque residente tiene temas que molan mucho ahora y otros que no no sé yo es que últimamente ya con la edad que tengo me gusta más sentir que me ofrezca algo esa canción que incluso más lo que dicen porque es que lo que dicen o es una cosa muy de dentro que poca gente habla de su interior pero a mí que me cuenten que el mundo que los niños pasan hambre que hay mucho racimo y que hay no sé qué tengo 46 años sé lo que hay ahora dime algo más o ponme mira házmelo ver de otra forma o yo que sé pero creo que claro también por eso te digo que yo las letras ahora mismo es muy difícil que alguien me llene creo que hay chavales jóvenes que no te puedo decir ahora ningún nombre que creo que se abren más o que han aprendido a rapear más desde dentro que desde te voy a contar pasa un poco con el Chojin y esta gente sus mensajes son muy positivos todo lo que quieras pero tío no me estás diciendo ya nada nuevo ya me estás y Nach le pasa un poco lo mismo sí que tiene algún tema como muy profundo cosas muy suyas supongo tampoco le sigo mucho ahora pero creo que soy yo que no eres tú bueno con respecto con respecto es como que eso que yo necesito algo más y poca gente sobre todo los de mi generación no hay nadie que hable de dentro tío cuéntame tus mierdas o cuéntame algo que me haga sentir reflejado que no me puedo reflejar ahora en la lucha del sistema y no sé qué porque ya lo sé o sea ya lo sé no sé es que también me pongo a hablar y no paro yo yo Santa Cruz tampoco es que haya escuchado todas sus letras pero yo tampoco le he oído en ninguna canción que diga por ejemplo hay que matar a los negros en absoluto ni le he oído nunca decir las mujeres son menos que los hombres o aquí no tienen que entrar los inmigrantes yo no sé si lo ha dicho o no pero en canciones que yo sepa no ahora que lo que dices tú que por tocar un poco los cojones ahora la nueva manera de ser revolucionario es ir a la contra y la contra ahora es lo que podría considerarse un discurso más de derechas o más nazi porque ahora todo es nazi pues sí pero es que eso son ciclos es que cuando está la derecha al final los revolucionarios son por eso ahora los chicos del maíz no le gustan a nadie porque los chicos del maíz les gustaban cuando estaba Rajoy cuando estaba este rollo y iban en contra de eso y la gente estaba un poco más verde en el tema político tal y ahora los chicos del maíz pues eso sí te llenan algún conciertillo por ahí de su rollo endogámico sectario y dogmático pero tú pero la gente no concuerda con su mensaje no conecta con ese mensaje y conectan más con mensajes que igual están hasta los cojones o con cosas más superficiales o la gente lo que dices tú con respecto a que los chavales ahora tienen menos miedo a hablar de sus sentimientos yo creo que no es tanto eso yo creo que es que ahora los chavales tienen menos complejos a pesar de que vivimos en la era digital en la que los chavales solo buscan el like estar guapo en la imagen no sé qué no sé cuál realmente yo considero que los chavales tienen están despojados de todo complejo y te van a un concierto de reggaetón te van a un concierto de Il Pequeño te van a un concierto de yo qué sé qué cojones y no se le y no están pensando en oh a ver si me van a decir esto o lo otro yo me acuerdo que en mi época ibas con 14 años escuchando la música y decías joder como me encuentre con otro rapero y me pregunte qué escucho a ver qué tal sabes era como ese rollo de oh sí auténtico no sé qué no sé cuál y sin embargo ahora es como los chavales se la pela y yo creo que en ese sentido son mucho más libres y yo a mis hijos se lo he querido inculcar a bloque y aún con inculcándoles que escuchen lo que quieran que hagan lo que quieran y que sean súper libres y que nadie les diga lo que tienen que escuchar o lo que no otra cosa es que alguien te aconseje oye pues escúchate este disco pero no no para ser real tienes que ser solo mob dip para ser real tienes que tomar por culo si me da la gana de estar escuchando y los black eyepies pues me lo escucho sabes y si me da la gana de hacer una canción de ese estilo me lo hago entonces yo creo que si Dantaflow tuviese una repercusión como la que tiene Residente y se va a Estados Unidos y le paga no sé cuánto a no sé quién por hacer una canción se la hace lo que pasa es que si Residente muchos de los que están ahí escuchasen cuál es el discurso de él cuando estaba a favor de Maduro cuando estaba a favor de todo esto tampoco hubiesen colaborado con él pero la gente lo que ve es la pasta y dice pues ya está el mismo que colabora con este mañana puede estar en un meeting de Donald Trump apoyándolo o sea que al final lo que manda es el dinero y luego también los movimientos y si lo quieres ver desde el punto de vista sectario muchas veces tienen que buscar enemigos tienen que buscar gente sobre la que focalizar su ira y sobre la que haciendo que la gente vuelque sobre ellos toda la mierda despojarse ellos de todo aquello que pueda ser similar a lo que tiene esa gente es decir si esos tíos son hacen meten una guitarra a Toyakos si ese tío no sé qué entonces yo así me despojo de todo eso lo focalizo sobre alguien y esa gente que se coma la mierda entonces yo ese rollo he pasado por él he tenido etapas he sido súper sectario en aquellas épocas también lo era nos creíamos que éramos los más auténticos y luego me di cuenta que éramos los más acomplejados tal vez porque aquí se me ha olvidado decirte que contemporáneos a nosotros sí que había un grupo se llamaban los Nastinigas y eran tres tíos que eran negros y uno que era blanco y esos tíos salieron en un periódico aquí en una especie de el periódico dominical venía con un suplemento que se llamaba Evasión y era pues de música de cosas de jóvenes y tal y salieron estos diciendo que los que estábamos en refiriéndose a nosotros porque no había otros en Bilbao que solo nos gustaba la música por el príncipe de Bel Air no sé qué no sé cuál y nosotros que estábamos yendo a las discotecas y todo ese rollo dijimos joder estos tíos nos están diciendo esto pues ahora vamos a ser lo más auténtico nos vamos a quedar en el parque con el cassette y ya no vamos a ir más a la discoteca y tal y sabes que pasaba mientras nosotros estábamos ahí en el parque chupando frío y siendo los más raperos que esos tíos que son unos tíos majos pero que esos tíos luego eran los que se iban a la discoteca a la que nosotros ya no queríamos ir para parecer auténticos raperos y ellos iban a la discoteca con la camisa a bailar y tal y sin ningún complejo y hacían de puta madre entonces yo creo que se han establecido una serie de valores que sí o sí hay que cumplir y no hablo de valores ideológicos sino en cuanto a lo que tiene que ver con la música a lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer y después pasa exactamente igual que en la política y después cuando vienen los que te han dicho a ti lo que tienes que hacer y rompen esas normas entonces sí que es válido o sea porta no te puede hablar de una en una canción del amor que siente por su novia porque hasta el fin de semana no la va a poder ver cosa que encima era una realidad que tenía que coger un tren para ir a verla pero que toyaco es pero luego viene Chojin y colabora con Bea Lewengo y no pasa nada o viene después en el en el en el disco de posterior de yo que sé pues eso de Casey o con Naoyan Imri y no pasa nada o te viene ahora Dano y te colabora con Duki que es uno de los mayores exponentes del reggaetón por mucho que empezara de las batallas lo que quieras pero reggaetón 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 comercial comercial y no pasa nada entonces ¿qué cojones pasa? hasta unos sí y otros no ¿o qué pasa? que 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 Dano como es más auténtico se puede permitir el lujo de esto o de más auténtico entre comillas me refiero se puede permitir el lujo de hacer ese tipo de concesiones y un chaval que ha hecho toda la puta vida que se fue de Universal precisamente porque le querían obligar a colaborar con artistas que él no quería artistas musicales y se marcha precisamente por eso mostrando mucha más autenticidad y metiendo scratches en sus canciones y siendo auténtico y haciendo rap cuatro por cuatro siempre no es auténtico y luego viene Nachi y colabora con Ismael Serrano y si es auténtico o viene Tote Quini y colabora con Antonio Orozco y si es auténtico cuando son cosas que te está obligando prácticamente la compañía a hacer para potenciar a los artistas de cada uno y tener así más fuerza entonces ¿qué cojones pasa aquí? por eso te digo que al final yo creo que muchas cosas son de oído es ah no me han dicho que este no sé qué o me han dicho que el otro luego todos son pijos siempre que yo sepa Santa Flo es un hijo de obreros Porta es un hijo de obreros que le ubicaron en un barrio que no era el suyo o que estaba en un barrio donde posiblemente había gente con más dinero pero él precisamente no sé tenía una casa que no tiene que ver con eso que era cerca no sé muy bien cómo era a mí me han dicho que soy pijo 20.000 veces y yo soy más pobre que el 90% de los raperos de Bilbao o sea he sido más pobre ahora soy un tío normal pues con su trabajo mi mujer también y tal una hipoteca etc pero he sido más pobre que las ratas o sea yo vamos no tenía yo llevaba unas Mike en vez de unas Nike o sea y no sabía ni lo que eran las Nike entonces la gente se establece esas mierdas y ya con eso se crea en el relato vaya chapa te he metido sí pero yo lo que no entiendo no sí sí quería decir sí lo que habías dicho lo que no entiendo es la etiqueta que les ponen o sea puedo entender que eso a ver España tiene en el hip hop tiene una cosa buena que puede bueno en Francia también ocurre en Estados Unidos supongo que que ocurrió que va muy de la porque no es solo música el hip hop es es más ¿no? es es una forma de de vivir de pensar no de pensar en cuestión rígida pero pero sí es como creerte algo más ¿no? no es un tío que hace yo que sé indie no tiene que estar unido a ningún movimiento puede ser indie de que ya haga surf o indie que le guste jugar al padel no sé cómo decirlo no tiene por qué pero el hip hop es distinto de hecho por eso llevamos cuarenta y tantos años o cincuenta años estando en primera línea porque atrae a mucha gente porque es distinto porque ofrece mucho más ofrece una forma de ser que tú te de alguna forma te te sientes cómodo o te sientes identificado ahora está todo muy abstracto o sea supongo que ahora yo lo he dicho muchas veces si yo ahora tuviera quince o catorce años o trece o lo que sea dudo mucho que me metiera en el hip hop si nazco ahora en el 2024 y el hip hop está como es no por nada sino porque no me hace especial ser del hip hop porque ahora todos los chavales está bien bueno está bien y está mal está bien de que no sabes si son raperos o no o hacen rap pero no son pertenecen al hip hop o tienen un público que no son raperos cosa que antes no ocurría todo eso está guay pero lo que pasa que se difumina todo ahora ya es música digamos lo que es música es música lo que es graffiti es graffiti que está muy guay si vives ahora y te ha gustado y te has enganchado eso de puta madre y si eres creativo guay pero a mí me llamaron otras cosas entonces no sé a dónde voy tampoco con todo esto que te estoy diciendo pero la cuestión que aparte te voy a dar una cosa que va a quedar todo de abuelo cebolleta y de flipado del hip hop pero cuesta entrar en el hip hop o sea me da igual las normas pero te tienen que aceptar los que ya están de alguna forma no tienen por qué ni entiendo las reglas ni te las voy a decir y Carres One se ha quedado desfasado totalmente con todos los mandamientos pero creo que que ocurre en cualquier sitio en cualquier club o en cualquier no sé grupo de amigos incluso sin tener nada que ver que te tienen que ir aceptando los que ya están no sé las normas no sé qué hay que hacer no sé si el fallo lo tiene el que está antes o el que viene después con lo que ofrece ¿sabes? no sé si le para el que está delante porque el que va detrás ha hecho algo que no le gusta o porque el de adelante es un gilipollas y no deja entrar a nadie que no sean sus amigos pero es lo que hay y eso está guay porque seguimos algunos viejos tres para ser concreto con esa movida entonces creo que eso es eso es lo que hay y yo no te puedo entender por qué unos sí y otros no no creo que sea colaborar con nadie lo puedes hacer bueno con nadie depende con quién colabores a ver si colaboras con el más tonto de yo que sé de donde sea pues bueno y la música creo que tampoco que tampoco importa mucho porque unos han llegado muy lejos o han sido muy respetados haciendo una cosa muy no comercial pero muy distinta muy de baile y otros haciendo una cosa como muy underground se han comido una mierda y enseguida la han echado para afuera entonces es una cosa muy complicada que no se puede explicar pero es lo que ha ocurrido y supongo te iba a decir que otros países pero Francia también es muy social y claro que hay gente que vive que vende que todo lo que quieras pero empiezas desde abajo en los supongo que ahora empezarán en urbanización de chalet pero tú tienes que ir al primer concierto y te tienen que aceptar tú tienes que mostrar tus primeros habilidades y ya no te digo que seas bueno ni malo porque Santa Flo supongo que tiene una técnica de puta madre yo no digo que no y la tiene y suena guay suena muy limpio a mí no me gusta porque ese estilo no me mola mucho bueno de hecho no me ha molado nunca y solo lo que he escuchado de Santa Flo es cuando hace alguna cosa que llama la atención de que ha insultado no sé qué no sé qué sus discos no los escucha entonces creo que eso yo no lo entiendo y de hecho yo desde el 2005 que no publico nada o sea yo no he estado jugando ahora como están las cosas ahora me dan un poco igual escucho lo que me gusta y lo que no y no pertenezco al hip hop de una forma activista no sé que sea por este canal y porque con la gente que me junto pues está en el hip hop pero creo que es eso entonces eso es lo que le hace bonito eso ocurre bueno volviendo a Eminem eso es lo que pasa en la película de 8 millas que no supongo que tiene mucho de película y no de vida real pero es lo que pasa que tienes que y Eminem desde el principio es un tío que vive en una caravana y no sé qué y es una película no sé si su vida real es tan tan bonita yo creo que hay un 60% por eso te digo pero bueno pero eso es una forma de explicarlo o de poner imágenes o de contar algo porque yo me lío mucho cuando hablo pero el tío no viene de un sitio que no se ha respetado de hecho viene de una mierda de sitio pero tiene que entrar en esa forma que incluso el rapeando de puta madre no le están aceptando tiene que hacer algo no se sabe muy bien que es algo y creo y te aseguro que gente que viene de urbanizaciones muy fijas de Madrid que han tenido su estudio en el garaje porque sus papás se los han comprado no sé lo que han hecho pero les acepta la gente yo si los conozco en persona algunos me cambien otros no pero si han llegado a donde han querido o a donde han querido que han sido respetados o han sido gente en el hip hop conocida entonces eso es lo que pasa que no sé muy bien lo que es pero es lo que es pero tiene una explicación vamos a ver no sé si son los mismos que yo estoy pensando los que tú estás diciendo pero mira yo te lo voy a decir es que no quiero hablar de nadie en concreto porque a ver yo te voy a poner un caso hipotético en el cual yo que sé es que no sé no sé cómo decirlo hipotéticamente sin que yo no estaba hablando de varios a la vez de hecho de Madrid y de otros sitios conozco casos concretos pero yo te voy a decir por ejemplo que yo he escuchado porque esto lo he escuchado y claro me puedes decir si bueno te pueden contar milongas te pueden contar lo que quieras yo he escuchado que Dano por ejemplo viene de una familia en la cual un familiar suyo no sé si es su madre o lo que sea no quiero decirlo sin saber yo lo he escuchado he escuchado que no sé si está en Warner o en no sé dónde y un poco como el padre de Anuel que estaba ahí en esto en esto y sé que es un chaval que siempre nos ha contado mucho el barrio no sé qué y a mí me han llegado un montón de voces un montón de cosas pero claro tampoco sé si me las quiero creer porque lo que te digo también hay gente que me ha dicho a mí que era pijo y yo he sido más pobre que la mitad de los que me dicen que soy pijo entonces no sé pero bueno me han dicho eso que venía de un entorno económico muy bueno con mucha capacidad económica con mucha de esto no sé qué no es igual y sin embargo lo que dices tú y sin embargo eso sería un poco el efecto alchemist también un judío que tal que yo creo que venía de una familia y tal no sé qué bueno pues porque lo hacen bien por lo que dices tú porque igual porque respetan las normas o porque respetan las reglas y porque lo hace bien a mí da no me gusta mucho como lo hace de hecho creo que te pasé un vídeo de que el otro día estuve viéndolo y tal y y esto también lo he escuchado de de en guays de mdclick lo he escuchado que he escuchado que es un tío que venía de una familia súper bien posicionada en el sentido de que tenía un montón de recursos de dinero para comprarse desde pequeño todas las las de surs toda la ropa todo no sé que todo eso son referencias que luego ves reflejada en tus canciones y dices pues cómo conoce las referencias pues sí pues oye pues igual se ha interesado más por eso que otra gente que se ha interesado por otras cosas pero qué pasa que yo lo resumo todo en que es primero por una parte el colegueo tiene muchísimo que ver pero muchísimo el enchufismo el colegueo y la familiaridad o sea quiere decir tener lazos sanguíneos esas tres cosas colegueo enchufismo y familiaridad digamos o como lo queramos llamar familiaridad no está bien dicho tener un ser familiar de alguien no está está muy muy consolidado y eso se ha visto se ha visto a lo largo de toda la historia y luego el llevarse bien es decir el llevarse mal con alguien puede hacer que esto por ejemplo te explico yo cuando tomo la decisión de escindirme de mi grupo de colegas luego de repente me entero de que mis colegas pues eso como yo ya me he ido y no querían que me fuera el grupo pues eso me llegaban muchas cosas de que precisamente por estar a mi aire y tal pues eso pues eso que te cuentan un montón de milongas que si ha hecho esto que si ha hecho lo otro exagerando cosas porque este no sé qué porque este no sé cuál porque este no sé qué y al final la gente que se quiere unir a ese movimiento y van donde más gente hay pues no van a venir donde estoy yo que estoy solo a mi aire en mi isla van a ir donde hay más gente entonces ese relato se empieza a convertir en algo real y la gente que se va uniendo a eso pues va teniendo una imagen de esa persona que se ha extendido como pues eso un renegado que no esto que si universal que si no sé cuál no sé qué vale entonces dices hasta tal punto que gente que te critica por haber firmado con un sello luego te enteras de que estaban como locos por firmar por un sello ¿sabes? no hablo de estos en concreto pero hablo de otros ¿vale? por un sello que hubieran matado por hacer lo mismo que has hecho tú entonces cuando se genera esa verdad absoluta que va pasando de generación en generación al final es muy difícil de quitar ese dogma Porta ya se puede poner a hacer ahora un disco con beats de premier y colaborando KCO con él en una canción y Rapsus Clay en otro y ahí a partir de ahí a lo mejor empieza la gente a cambiar no lo sé pero todo lo que se ha comido de pijo de mierda de tal de no sé qué ya no se lo va a quitar nadie entonces eso es un relato que es que se inventa alguien por celos envidia por lo que sea y porque alguien tiene la personalidad un poco a contracorriente y no tiene que ser una forma de ir a contracorriente de manera musical es decir haciendo algo distinto sino simplemente con un pensamiento propio y sin tener que pasar por ciertos dogmas y ciertas mierdas entonces eso hace muchísimo y luego volvemos a la política si tú eres un o sea volvemos a lo mismo si tú eres un político que estás aliado con no sé quién y de repente ese no sé quién se pira y se iba a poner el caso de Errejón pero no es el más adecuado ahora mismo pero sí cuando Errejón está con el Iglesias son los putos amos son vamos el nuevo carrillo y el nuevo yo qué sé el invento el nuevo Durruti yo qué sé por decir algo aunque Durruti creo que era anarquista pero bueno y empiezan ahí a hacer eso y luego se extienden y ya de repente el que se ha ido es malo ahora sí que es malo ahora es malo de cojones pero bueno me refiero y si es malo y es todo y ahora ya somos y es todo puto colegueo te decía yo el caso de Defcon 2 si Defcon 2 eran los putos Beastie Boys en español qué cojones pasó con ellos por qué nadie los aceptó por qué van a dar un concierto como teloneros de Ram DMC en Madrid y en Barcelona y cuando salen al escenario se da todo el mundo la vuelta y les desprecian a mí por qué porque eso no vale y luego alguien que podía hacer una música vamos a decir entre comillas similar en cuanto a que podía ser más graciosa y tal como la puta OPP o como gente así aunque musicalmente no tuviera mucho que ver ahí sí es que porque se lleva porque hasta donde yo entiendo y donde yo sé creo que pues no se llevan muy bien con CPV o no sé qué rollo se había por ahí entonces claro si el enemigo de tu ídolo ya se convierte en tu enemigo el efecto KCO con Metro si KCO dice que Metro es una puta mierda por algo personal y seguramente con razón no lo sé toda la gente que escucha KCO ya Metro lo va a denostar simplemente porque adoran a KCO entonces con respecto al movimiento hip hop y todo eso tú quieres decir que tiene supuestamente un carácter social y un carácter pues vamos a decir lo que se ha dicho siempre antirracista antifascista antitodo lo que queramos bueno eso es una percepción que también a mucha gente le interesa que sea así porque no sé cómo explicarlo no digo que no tenga que ser así y no digo que no sean cosas lógicas es decir yo no entiendo un rap de tíos diciendo que haya que matar a personas de otro país o de otro color no lo entiendo porque para mí no sería podría ser un rap un rap racista si quieres llamarlo pero no sería hip hop ¿vale? yo eso lo entiendo pero vuelvo a repetir dentro del hip hop y dentro de los estilos de rap hay muchísimas vertientes que son igual de válidas para mí The Fresh Prince las instrumentales que hacía Jesse Jeff Jesse Jeff era un tío que es un DJ de los más respetados que tiene tenía un cuando era pequeñito se movía en el sótano de su lo digo porque me leí la biografía de Will Smith en el sótano de sus tíos creo que era o de sus padres tenía 10.000 discos o no sé cuántos y estaba todo el día sacando samples de ahí no sé qué y luego pues para mí ese tío es igual de hip hop que incluso con Will Smith rapeando encima hablando de chicas de no sé qué de no sé cuál porque no es más rap pero si es que vamos a ver Reisa de Butan Clan el tío más hip hop más auténtico más underground más great digas más todo del mundo tío pero si el primer single que sacó era el de Prince Rakim también lo intentó Prince Rakim es un poco mi super moderno entre comillas es una cosa que intentas hacer pues para ver si no crees que ahora hablando porque los casos que estabas poniendo claro Reisa es una historia que solo hay una en el mundo es una cosa que hizo aquí pues todo lo de Gutan le salió de puta madre le podía haber salido mal pero cuando hemos hablado de Porta en tu caso en tu caso no tanto porque tampoco tuviste una carrera con Universal digamos fue un momento y luego volviste a pero bueno que el primer conocimiento que tenemos de vosotros es de una forma que no manejáis todo no te hablo de ti estoy hablando más concretamente de Porta que es el que de que estamos hablando supongo que hay más casos pero ya te igual que Dano creo que Dano viene de una familia de músicos o no sé qué no quiero aquí ayudar a nadie ni porque yo no lo conozco yo ya te digo que vengo de años de antes ahora no estoy metido pero a Dano sí lo he visto en micros abiertos en conciertos de mierda o sea no eran aquí grandes conciertos y luego sí que se ha juntado con gente de barrios jodidos y hasta son sus colegas entonces de una forma que yo no de hecho me gustaría entrevistarle y no me ha hecho caso nunca y no me ha hecho caso nunca pero pero que no sé su historia pero eso es lo poco que conozco de él y en Wise que también me fliparía entrevistarle porque creo que es un tío que ha cambiado el juego totalmente una vez que yo ya no estaba haciendo música y tal de hecho es como el nuevo mucho muchacho que de repente todos le han copiado de una forma a otra muchos muchos han seguido el rollo este de la forma de rapear y de ver los 90 otra vez y tal no sé creo que él es el que un poco ha dado o por lo menos el que mejor lo hacía en su época y yo no sé de dónde viene ni nada pero es un tío a mí me flipó lo primero que sacó de MD Click él solo ya no tanto 5% dices 5% y Warriors y eso sí me moló bastante me moló porque me cambió y porque era lo que bueno la música que me gustaba a mí americana pues por fin en España hay gente que más o menos puede hacer algo similar bueno antes de ellos habían estado claro había estado la generación de toda la peña de Gamberros también sí pero Gamberros ya era un rollo que no me molaba tanto porque yo soy muy de sampleo y tal no sé me mola más la suciedad un poco igual era más sintetizada y Chiri y eso me moló bastante o sea en un principio también Chiri también fue una cosa muy peculiar en el hip hop porque Chiri viene de las bandas de antes de la vieja escuela de pintar en las paredes del break y de todo de hacer maquetas de estar en los antros más y de repente cuando saca un disco de repente le desprecia a todo el mundo o le empiezan a criticarle por todos los lados y ha tenido que dejar mucho tiempo para que viéramos que o que vieran que le lo estaba haciendo en su año como sonaba en su año en muchos sitios o sea lo estaba haciendo bien pero no bueno fue un caso también especial ¿no? sin estar en una multinacional fue una cosa bastante otro parón o otro momento lo que pasa es que si me permites si me permites un pequeño inciso perdón que te interrumpa claro es que nosotros estamos hablando de la primera vez que se me conoce a nivel digamos un poco estatal o lo que quieras pero yo por ejemplo te digo nosotros porque no llegamos a grabar una maqueta y empezar a moverla pero yo desde el año 95 hasta que a mí se me empieza a conocer alguna canción son casi 10 años en los que nosotros estamos todo el día en el parque de los patos haciendo freestyle en Bilbao éramos lo que más lo petaba éramos improvisar éramos todo improvisando toda la improvisación en la calle en corros a dar conciertos pero súper cutres en lo que dices tú garitos de mierda en yo por ejemplo me acuerdo que había alguien tocando ibas tú y casi le quitabas el micro y te ponías casi no de alguna paso le quitabas el micro y te ponías a cantar o venía a cantar a rapear Fran T con el Choyín cuando Choyín era su corista me acuerdo una vez estabas deseando terminar para salir al micro abierto y salir a cantar todo eso todo eso está lo que pasa es que no hay no hay que hay hay un hay una cosa rara que ocurre en que ocurre a ver que como si yo fuera aquí el historiador del rap español pero es una cosa bastante extraña o no se sabe muy bien por qué como ciudades como Bilbao que viene de una música contestataria de Negu Gorriak que se acercó a Public Enemy o sea que no era desconocido en cierto modo el hip hop o por lo menos había gente muy mayor haciéndolo y en Valencia que siempre han estado número uno en graffiti en break en la vieja escuela te hablo de cuando todavía no había nada ni nadie era conocido como no ha habido un movimiento como en Zaragoza por la base o no se que pero bueno no tiene por qué o sea no debería de tener por qué pero sitios como Bilbao y Valencia son los que siempre he dicho o porque no ha habido un grupo referente en los 90 aunque sea malo o bueno da igual pero alguien que conociéramos gente de fuera porque yo si me pongo a hablar de hip hop si escribiera un libro de hip hop Bilbao pondría tres artistas o uno que en este caso serías tú y tendría que investigar un poco a ver quién era Bilbao original y alguno que está haciendo ahora cosas que ahora bueno ahora no cuenta porque ahora es todo como muy de todos los lados habría que poner a Invert como campeón internacional de las batallas sí por eso pero eso es todo de como de más ahora pero cuando el hip hop se estaba creando o los cimientos de alguna forma en Galicia sí que lo hubo en muchos sitios y es que Bilbao que es un sitio que tenía que haber salido el hip hop de una forma brutal creo yo más que Madrid no hubo porque más que tenemos la mierda de que aquí pasa todo por lo que sea lo bueno y lo malo pero en Bilbao tenía que haber sido o sea el siguiente paso de la música del rock yo que sé el actualizar el sonido sería hip hop que era lo más contestatario no sé ya pero vale vamos a echar la culpa a lo que le gustaba decir antes tanto al gobierno también vamos a decir que la culpa es de ETA para que te censuren el vídeo y tal no el tema es que vamos a ver mira aquí nosotros vivíamos en un ámbito en el que no sé cómo explicar para empezar nosotros nunca hemos conocido aquí el el nazismo o sea yo no he conocido aquí vale hemos tenido en contraposición a eso hemos sufrido el terrorismo pero no hemos tenido yo no he conocido yo cuando me decían la gente que por Madrid había a ver si habría cuatro gilipollas por ahí igual pero no había aquí todos los skins que veía eran red skin nunca he visto un skinhead nazi nunca he visto o sea no hemos visto eso no hemos esa no sé cómo explicarte esa necesidad de tener que luchar contra algo contra lo que dábamos por hecho que no había que luchar porque no lo vivíamos así pues tal vez en las canciones no era tan necesaria pero sí que había una necesidad muy muy latente de luchar contra la opresión del estado y toda esta mierda que esto también es un relato que se nos vendió muchísimo y cuando luego bueno cuando luego muchos de los que se quejaban de eso eran más intolerantes que los intolerantes de los que se quejaban pero por eso te digo que esto es aplicable a todo tal vez tenía también había una también había algo muy así como te digo que no estaba muy visto bueno nunca se ha visto aquí el tema del nazismo y eso sí que había una aversión a todo lo que viene de Estados Unidos en algunas partes sobre todo en la parte más borroca o así sabes sí vale estaba Fermín Mogruza que era como caballito blanco y se le permitía todo y porque si estás como sampleando o como haciendo una especie de Public Enemy pues al final Public Enemy no debe ser un grupo negro Black Power no sé qué tal y todo el rollo pero pero siempre ha habido como cierta versión con respecto al tema también es el tema Yankee no sé qué esas chorradas sabes y entonces se suplió se suplió tal vez la parte contestataria que podía haberse llevado el rap igual se suplió con lo que llamaron pues eso un rock radical vasco que tampoco aquí a nadie le gustaba esa terminología fue como una especie de como la movida madrileña es un nombre que se pone pero que luego realmente mucha gente reniega de eso entonces tal vez pudo ser por eso o porque los que tenían que haber salido en un momento determinado que éramos nosotros en ese momento igual lo que digo la cosa se diluyó no sé qué cojones no llegó a en ese intervalo en el que la gente ya estaba sacando cosas nosotros ya te digo trajimos a SFDK que ya tenían maqueta trajimos a esta gente que ya tenían maquetas nosotros no teníamos maquetas nos creíamos que que solo por el hecho de existir y hacer freestyle no sé nos iba a venir aquí pues igual yo que sé doctor Drea a tocarnos la puerta de nuestra casa a grabarnos o algo no lo sé ¿sabes? pero no llegamos a profesionalizar nada sino tal vez no teníais en la cabeza o no os creíais que se podía profesionalizar eso sí, sí sí queríamos pero no sé éramos no sé éramos chavales y igual no teníamos la cabeza y luego éramos muchas opiniones siempre luego muchas muchas decisiones mal tomadas y para cuando yo empecé a tomar decisiones más de con conciencia cuando ya me empecé yo a y eso que yo cuando estaba con ellos ya te digo tiraba bastante el carro en el sentido de que yo quería ir al sitio este a producir algún instrumental vamos a grabar esto o tal no sé pero luego a la hora de la verdad siempre salíamos a los conciertos y siempre era un jaleo era todo muy punk y era todo muy así entonces en Bilbao supongo que también habrá pasado en Madrid de muchos sitios simplemente llevar una gorra en aquella época ya era la hostia y si se veía mejor a un tío llamaba menos atención un tío que era punk o que iba a borroca a tope con los aretes estos gigantes que un tío que llevase una gorra entonces era difícil éramos muy pocos también ahora hay muchísima gente en todos lados pero éramos muy pocos entonces yo creo que tal vez igual no se hubiese correspondido a nosotros esa ese sanbenito de haber profesionalizado el asunto un poco y tal pero en vez de tocarnos como grupo pues al final pues el que dio un poco el salto así un poco a conocerse un poco más fui yo pero pero con las consecuencias que eso tuvo lo que dices tú por un lado bien porque te conocen por otro lado pues la multi todo esto pero tengo que decir que una parte de la de la de la promoción era tocar en un concierto que se llamaba cultura urbana si mal no recuerdo que había un montón de grupos ahí en Madrid el primero que hicieron estaba muy bien el segundo ya no me moló tanto pues yo no sé en cuál estuve pero vamos que estaba alguien de Ayam no sé si era Ayam como Ayam así como grupo había un grupo francés no sé si era Ayam o Akenaton o algo de eso pues no pues si no porque si hubiera estado me hubiese acordado yo estuve en el 2000 creo que 2006 fue o 2007 le digo que el tote cantaba la de yo soy el toterreno solo me acuerdo de eso porque yo en esa época pues fumaba mucho y eso yo sé que estuvimos ahí pero como igual 50 yo me acuerdo que estaba Zenit estaba también salió Chiri Vegas estaban pues esos yo creo que lo que digo yo es antes de todo estaba no sé quién pero es que no sé si era el nombre yo creo que era cultura urbana es que no sé bueno y ahí salí yo y no tuve y ya te digo y ahí estaba con la gente y muy bien y es que no y es que más me acuerdo dije mira para tocar a los cojones un poco la primera canción que era la intro de la maqueta la voy a hacer sin micrófono o sea me quité el micrófono y me hice el cacho entero rapeado al público yo supongo que a partir de la cuarta fila ya nadie lo escuchó y dirían que hace este tío gritando pero lo quise hacer así no sé por hacer algo original y tal y muy bien y no tuve ningún problema o sea te quiero decir no hubo yo por lo que es la gente del hip hop los grupos como tal yo nunca recibí ninguna cosa así de aversión ni nada igual luego una vez que que hay redes sociales y así o algún comentario o algún no sé qué sabes o cosas así pues igual sí me acuerdo una vez que uno de los DM de click pero no era en guay puso una vez este de Bilbao este no va a representar Bilbao no va a representar nunca Bilbao no sé qué elige yo y estuve a punto de poner por tuyo y tú sí que eres de Burgos no te jodes pero no al final no lo puse pero es como que digo tú preocúpate este de lo tuyo yo de lo mío y cada uno de los suyos bueno es que internet es lo que tiene internet no es la realidad yo también he dado cera yo también he dado cera sí pero internet a ver los comentarios de internet antes si a alguien le tiraban una botella o algo había un tío con una botella tirándola le podía caer al que tiraba la botella o todos iban al que la recibía depende del caso pero internet no tiene nada que ver con eso internet es un normalmente aparte el otro día lo leí no sé dónde que nadie le disguste los me gustas o los no me gustas porque normalmente hay gente en el baño cagando con un móvil o sea que no y es eso no es real porque un tío que diga eso a la cara no te lo va a decir casi seguro a no ser que te lo diga un tío que conoce que ha tenido una movida contigo y la movida es como real o cercana o hay nombres y apellidos y no es todo yo de hecho tengo suerte de que no de que no me han dicho nada malo a veces me me corrigen cosas o sea se meten un poco con mi acento cuando digo cosas en inglés porque no tengo ni puta idea y demás y alguna cosa así pero nada que me haya afectado de hecho cualquiera que me diga cualquier cosa me suba la polla porque esto lo hago en mi casa y porque quiero y el que no le guste que no lo vea ¿sabes? no pero el curro que estás haciendo me parece la hostia la verdad hostia estoy un poco cansado de hecho lo de hacerte la entrevista a ti que es verdad que vienes no de los inicios con lo que empecé el canal que eran los antes de todo el último entrevistado fue Santi V que es un chaval que empezó en el 2000 algo pero me mola bastante lo que hace quiero un poco hablar con quiero entender a la gente si yo tengo una colabo con Santi V lo que pasa es que iba a ser sí pero se ha quedado ahí porque la tengo aquí en el Logic y el problema es que yo le envié una instrumental y se hizo un cacho guapísimo yo le envié mi parte y luego no sé qué mierda hice que limpié un montón de cosas del ordenador y esa parte esa instrumental ya tal y como la tenía chopeada desapareció y perdió mucho feeling y luego cuando cuando le contacté le dije oye tío es que me me da mucho además fue hace poco igual hace unos meses y le digo tío me da muchísima pena no sacar esto pero es que me gustaría sacarlo pero no te quiero hacer grabar otra cosa con una cosa nueva si quieres podemos rescatar lo que tú has grabado y yo me grabo otra cosa y tal y me dice no porque ya no ha salido en su momento y tal igual ya no es momento de que salga y tal y le respeté y le dije lo entiendo perfectamente porque el hombre joder se lo ha currado un montón es un cacho muy guapo no sé qué y de repente yo le estoy diciendo que a ver si hacemos otra cosa porque ya ese instrumental no la tengo y ya no estoy en ese mood y tal igual me dice oye tío pues yo lo entiendo pero me da pena pero igual tal vez es una mierda yo al igual que te digo que hace mucho que no saco nada yo sigo haciendo beats sigo escribiendo de vez en cuando cosas y no hay nada peor o sea he producido alguna cosa con algún chaval así que me pide movidas que se te borra una base o sea a mí yo uso el machine se me borró una que tienes los samplers pero ya sin cortar o sea se te queda como las pistas las canciones o sea se te borra todo menos lo que es MIDI lo que es MIDI si se queda y volver a samplearlo y que teniendo la base en un WAF que no te sale igual la primera no sale igual pero ni el tempo sí porque sabes que es tanto BPM pero no hostia como jode eso eso pasa con las grabaciones de voz también hombre te sabes la de Eminem con Stan el que dice que cuando que la versión que estamos escuchando de Stan de toda la vida que hemos escuchado que está guapísima él dice que no quedó para nada como quedó la original pero que la original el pavo el técnico no sé si era un fumeta o que era la hizo de puta madre y se le olvidó darle al rec o no sé qué y tuvo que hacerla otra vez y en esa segunda vez que la hizo dice que ya que para él ya no es fíjate que temazo pero eso solo lo sabe yo en mi en el grupo que tengo que de vez en cuando hacemos cosas a ver si sacamos algo de algo somos dos grupo dúo más que grupo ¿cómo os llamáis? defensores del litrófono éramos ahora ya muy de esa época muy de aquella época sí claro ahora nos da vergüenza pero creo que si damos algo dejaremos el nombre de hecho hemos estado haciendo conciertos como DDL DDL queda guapo ya pero si sacamos algo tiene que ser defensores del litrófono porque vamos a sonar a vieja juela que flipa pues eso que le mando normalmente trabajamos yo tengo una instrumental hacemos los dos producciones y los dos cantamos le mando una instrumental con mi trozo si le mola pues sigue y hacemos un tema cuando volvemos a grabar digo es que me ha quedado mejor cuando te lo grabé la primera vez y a veces hemos dejado de hacer temas porque no conseguimos y soy yo es la misma base y todo y no cuando no sale no sale hay veces que lo haces es una forma que te queda bien o por lo menos como querías y luego no eres capaz de volver a hacer todas las movidas totalmente de gente música profesional como yo y yo y como yo yo tengo muchas ganas de sacar algo pero produciendo lo que pasa es que como me mola mucho rapear no es que rapee bien pero me mola me da cosas o sea no sé lo que quiero hacer a ver si lo decido o sea colaboraciones seguro además con lo del canal he conocido a mogollón de gente gente que conocía pero que ahora pues pues ha habido buen rollo lo que sea y igual hay gente que se han sido ídolos míos y si me molaría hacer cosas pero no sé no sé lo que haré vamos a avanzar porque llevamos ya dos horas y no hemos salido de tus 20 años o no sé cuántos años tendrías ahí fue bueno territorio comanche ya te he dicho lo del tema de no territorio comanche no metropolitano hemos hablado de lo de puto universal si quieres ya cerramos el tema te he dicho lo de la maldición de la legión cóndor se me olvidaba lo de la maldición que me gustó mucho porque de hecho el tema ya lo conocía claro pero no no sé de eso que recuerdas y de repente de típica cosa que ves un documental o algo y te pones a investigar con el móvil más cosas pues me pasó con esa canción y luego también quiero la gente dice que es muy bonito el estribillo de chicas me dicen la gente y los chicas soy yo y luego hay un tema que se llama casi 300 que colabora mucha gente pero quiero destacar a dos que me flipan uno fue colega lo que pasa que le tengo perdido totalmente de no sé lo que hace ahora que es Eneko de bueno de hecho estuve produciéndole un tiempo pero al final no sacó nada conmigo y vos de Extremadura que también tiene un estilo que flipas ¿cómo conoces a esta gente tú tan underground? porque tanto vos como Eneko que sí que sacó sus cosas pero nunca ha estado en primera fila ni mucho menos en Madrid sí en Madrid hubo un momento que en el underground era bastante sonaba mucho y tocaba en todos los lados ¿cómo los llegas a conocer a esta gente? el caso de Eneko creo que fue a través de mi colega Pablo que es el que me diseñó esa portada la del mismo juego que es el logo ese ah bueno también voy a poner que por cierto ah bueno sí esa no me la produjo esa no me la me la hizo él esta me la hizo un amigo de la gente de KPF de de Valencia de Estremadura KPF se llamaban ¿no? es que el grupo ya no lo sé yo vos hace mucho que no hablo con ellos pero los conocí yo creo que a través de HH Groups porque esta maqueta ahí donde la vemos tuvo pero es que yo no sé si me atrevería a decir que algún millón de descargas algún millón y sí no sé pero cientos de miles de descargas tuvo muchísima repercusión y eso que no suena bien y tal pero bueno pero yo le tengo mucho cariño por eso porque fue como mi primer trabajo yo solo en plan todo colaborando con gente con instrumentales de de Peña y eso y estaba muy contento y a esta gente la conocí yo creo que fue todo a través de HH Groups menos NKO que le conocí a través de mi colega Pablo que se fue a vivir a Madrid y dijo hay un tío aquí que rapea no sé qué no sé cuál y eso otro que se me olvidó decir que estaba en la época de Bilbao cuando eso es el hombre viento lo que pasa es que aquí le conocíamos como Jere y él no era de aquí pero vivió aquí durante una temporada y él también hacía cosas y con el hombre viento también tengo sí pero eso es en el siguiente disco que tienes representando o representamos o algo así que tienes una versión con NKO y otra con con el hombre viento estoy ya a estas horas me levanto a las 5 de la mañana es que ya te digo que por eso te digo que yo que a pesar de que se me puede haber metido en el saco de algunas personas yo colaboraciones tengo siempre lo digo lo mismo tengo con una comporta que tengo una con Estés y tengo una con con el hombre viento y tengo otra con César Strawberry y tengo otra en ese sentido me ha permitido el lujo de no querer encasillarme vale pues si quieres hablamos un poco de este creo que es el siguiente este es el 2010 cuando sacaste lo de Universal en ningún momento se pensó en grabar un disco estoy volviendo atrás que me he acordado así o sea no existe un disco que hubiera salido con Universal sí el de la generación mental ya ya sí sí pero después de eso ya no era principio y fin no hubo sí yo creo que eso fue un contrato estándar en el cual ellos dicen va lo intentamos y si sale bien y suena la campana bien le explotamos y si no pues lo dejamos claro yo lo digo por eso porque normalmente cuando pillan a alguien que normalmente te fichan por tres discos porque el tercero seguramente que no se grave y el segundo si no triunfas tampoco entonces se lavan las manos y que nadie te fiche en ese tiempo que te den más si triunfas se lo quedas y si no triunfas no triunfas con nadie claro y a ti no te hicieron eso ¿no? pues si te soy sincero lo que es en el contrato no sé lo que ponía porque se lavan o sea se cuidan mucho de que sea algo como bien dices es que yo para cuando hice ya territorio como ha hecho yo pedí la carta de libertad les dije que quería la carta de libertad y les obligaba que me la dieran y me la dieron entonces yo dije bien lo que no quiero es que de repente imagínate que suena la campana y alguna de estas maquetas o algo molan y yo sigo siendo como artista de la compañía y por lo que sea me pillan todo y se quedan con ellos era como pedir la carta de libertad por eso y ahí fue donde empecé mi camino y dije bueno pues ha estado bien he conocido un poco lo que es este la industria he conocido un poco cómo va esta historia y ahora pues bueno voy a volver a lo que he hecho siempre a mis orígenes ya he tocado un poquito así lo que podía ser las mieles del entre comillas super poquitín bajito éxito y ahora vamos a otra vez a lo que a mí a lo que a mí me apetece que yo nunca que tengo que decir que yo nunca he hecho la música en base a a si estaba en un sello no lo estaba yo todo lo que he hecho ha sido lo que en ese momento he sentido y he querido pero bueno entonces pedí la carta de libertad y esta canción se llama Territorio Comanche porque me pillan una época en la que estoy un poco más no sé no sé como que paso un poco más de todo incluso estéticamente se ve que estoy como un poco que no sé cómo explicarlo un momento como muy por eso llamé así también Territorio Comanche aparte por puede ser por la novela de Pérez Reverte pero yo creo que en ese momento no me lo había leído pero bueno puede ser y como ese momento en guerra también hablo muchas canciones en ese momento de lo que estaba sucediendo aquí ahí siempre también he ido un poco a la contra en el sentido que aquí en Euskadi hablar de mal a viva voz de ETA o decir algo decir las dos partes del conflicto hablar de las dos partes del conflicto no solo una sino otra como es el tema de No Más Drama y eso no estaba bien visto ahí es cuando cuando por ejemplo gente como Los Chicos del Maíz o gente así empiezan a decir que a ver si no sé si la escucharon posteriormente pero bueno es ahí empiezan a decir que a ver que si esa canción es como para la asociación de víctimas del terrorismo como queriendo asociarme también lo mismo como con la derecha porque digas que alguien como yo que se ha tenido que meter en portales cuando era pequeñito porque había pelotas de goma y tenías que meterte en la casa de una persona que ni te conocía con tu madre y tu hermano pequeñitos y meterte ahí porque había manifestación de algo que a ti te la sudaba porque no iba contigo y cosas como esas tienes que decir que no que es que la lucha es buena la lucha es tan mientras estás viendo que están poniendo bombas a peña que no tiene absolutamente nada que ver es que ocurre en distinta medida claro y no es lo mismo que me has contado antes de los nazis los que hemos estado en el rap en el rap no solo en el rap sino los que hemos estado en algo alternativo o contestatario o no sé cómo llamarlo cada uno desde su sitio en Madrid sí que ha sido una lucha y ahora que ha vuelto todo nos afecta más porque gente que hemos conocido que han sido nazis nazis rapados tatuados y demás están metidos en políticas y ocupando cargos a mí me da asco o sea me da asco me refiero soy de Madrid esos me han pegado a mí por ejemplo y he oído por llevar una gorra porque decían rapper y a correr o sea eso era así eso es normal que la gente de fuera no lo entienda pero cuando lo vuelvo a decir cuando ves que Santa Flow se acerca a esos porque esos son al final los que hicieron en un concierto no sé qué son esa gente de esa gente hay muchos que están metidos en estaban metidos en grupos nazis nazis reales no nazis de suifacha o pienso que que con francos estaba mejor nazis 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 pues eso nos afecta mucho entonces es imposible que un tío haciendo rap o que se hubiera hecho un poco hubiera pasado lo mismo o se hubiera hecho lo que sea te acercas a esa gente no le puedes aceptar ni a Santa Flow que te jode más porque viene de algo que tiene que ver contigo como cualquier otro que no conozco los nombres que hacen lo mismo pero claro Santa Flow te afecta más te afecta tampoco es que hayas estado nunca siempre has estado como más separado pero joder que empiece a darte lecciones y que se meta con todo el mundo cuando dices pero que estás haciendo ahora si estás con los que no sé si a él le pegarían o no en mi caso sí y en muchos casos también y peleas y miedos y demás no tiene nada que ver con lo que fue ETA claro porque eso fue muchos años y fue otro rollo tan distinto pero el sentimiento sí sabes que depende de donde nazcas y de lo que hayas vivido pues piensas de una forma u otra y no puedes opinar puedes opinar pero no no puedes ponerte en la piel del otro nunca es así sí es que a ver es que es muy difícil yo yo puedo entender yo también tengo después no en este disco pero después tengo una canción que se llama Echera y Echera es el yo no soy Euskaldun yo no hablo en Euskera yo soy lo que aquí se considera Maqueto que se llama que es como si lo que en lo que en Cataluña le llaman Charnego creo que es que es como como que tú no eres no tienes ocho apellidos vascos no tienes ocho apellidos vascos ni eres RH negativo pero vamos que si te vas a los de ETA los etarras muchos se llamaban pues eso yo que sé Juan García y se hacía llamar Juan García y se hacía llamar John García sabes te quiero decir que es que es muy gracioso todo por eso te digo que aquí los dogmas para los dogmáticos entonces yo soy lo que se considera un maqueto es decir una persona que vive aquí que nace aquí pero que sus padres bueno mi padre sí era de aquí pero mi madre no es de aquí mi madre es de Cantabria por ejemplo y eso pasa en Cataluña mucho con gente que viene de Extremadura o de Andalucía y muchos que están allí lo que pasa es que el catalán pues así de claro sinceramente yo creo que es un idioma que es mucho más está mucho más instaurado entre la sociedad y la gente creo que desde pequeño lo habla mucho más de lo que se habla aquí en la euskera sí que es verdad que ahora está habiendo un repunte y en los colegios ahora desde que son pequeñitos por ejemplo mis hijos hablan perfectamente en euskera y toda la educación me han recibido en euskera entonces ellos sí se pueden considerar euskaldunes o neo-euskaldunes como los queramos llamar pero lo que quería decir con esto que se me está yendo un poco el santo al cielo es que mucho de lo que te está pasando a ti con los de supongo que Vox y toda esta gente que podemos ver como gente que se ha metido ahora en política habiendo sido lo que son es que aquí sucede lo mismo pero claro es que aquí sucede lo mismo con Bildu o sea tú te pones a tirar para atrás y ahí hay mucha gente que hasta donde ha estado el propio Otegi y toda la gente o sea es que realmente son lo que han sido ¿qué pasa? que desde el hip hop y desde cualquier movimiento social parece que ser parece no parece que la lógica te dice que ser nazi es decir odiar a alguien solo por su color de piel odiar a alguien solo por ser distinto odiar a alguien solo por ser extranjero tiene menos justificación que alguien que se supone que viene de un movimiento libertario por la lucha de la independencia del pueblo porque patatín y patatán y patatín y patatán que el 90% de los que lo defienden por cierto no tienen ni puta idea de hablar euskera como no tengo yo bueno yo sé hablar pero para una conversación muy pequeñita vamos bueno vamos a pasar a Skyline porque esto bueno te iba a decir que a mí siempre me irá flipado hacer un tema con Strawberry de hecho yo tenía un podcast que salió dando sus 5 discos preferidos no me acuerdo lo que hacía muy bien con la gente y le he escrito ahora tenía creo que tenía su teléfono creo que fue por WhatsApp pero es que le escribí como hace 2 años para aparecer aquí en este canal que me fliparía que contara sus inicios y la movida del hip hop yo le quería traer al mío hola y me dijo que es que ya claro le pillé en el momento de todo esto de Twitter no sé si eso pero un poquito después y estaba decía que entrevistas no daba sí yo le quiero traer al mío le quiero traer al mío un poco también porque me gustaría eso que dirá en su visión porque a mí personalmente ya me la ha contado alguna vez de los inicios del rap y de cómo ellos fueron un poco denostados sin entender muy bien por qué porque eran un grupo más al fin y al cabo y tal y eso me gustaría que lo contas claro y el rollo con Run DMC y tiene por ahí bueno estaría guay Run DMC hay una foto hay una foto de Run DMC con una camiseta con dos lo tenían tenían una foto o era esa o ellos junto a los Run DMC en un postre en el local y los de Run DMC salían con la camiseta de ellos es que en el merchandising siempre lo hicieron muy bien una cosa del tema de joder es que vuelvo otra vez atrás a lo de Universal perdona pero dices una frase que no sé si bueno explícamela que dices que te censuraron la portada algo así dices no sé si es en esa canción creo que sí o en otra no sé qué por censurarme la portada o me censuraron la portada o algo así puede ser o no sé si estás hablando de censurar la portada de otro no sé pero creo que lanzas una frase así es que no me acuerdo ahora no me acuerdo a qué me refiero exactamente yo sé que la portada al principio era una foto mía así como así que era la que iba a ser y después a última hora como quise dar el concepto al disco de que era en la generación mental hice unos dibujos como de niños pequeños hechos por mí como si fuera un niño pequeño con diferentes situaciones que sí, sí, sí que cada dibujo pero sería esto que cada dibujo sí y cada dibujo dentro de la portada luego tenía cuatro dibujos que representaban con dibujos lo que habría dicho un niño al escuchar la canción más o menos entonces eso pero no me acuerdo si me censuraron en alguna parte algo así dices es que claro a lo mejor si es que dices muchas cosas en esa canción podría ser una pregunta cada frase yo tampoco ahora mismo he hecho un boom ahora no me acuerdo de lo que dije bueno el tema Skyline aquí tienes el tema con el exces y además te metes tú en vez de traerlo a tu estilo al estilo que estabas haciendo en lo anterior te metes tú en su estilo que es cuando más estaba pegando con lo de Mancini Brothers y todo este rollo que había de como la estela que dejó un poco chiri y demás con el exces con toda esta gente que lo hizo muy guay muy pro ¿cómo te dio por eso? ¿te molaba ese ese rollo? ¿querías probar otra cosa? ¿era colega tuyo? no sé cómo fue no, no, no mi colega no era lo que pasa es que a mí exces desde el primer momento que lo escuché creo que la primera vez que lo escuché fue lo que dices tú en esa especie no sé si era una canción de varias personas en las que eran los pues eso es lo de Mancini ¿no? que salía también este otro ¿cómo se llama? joder no me acuerdo este que es dominicano yo no me acuerdo de los nombres pero bueno había uno que hacía raga creo el de joder Dacané Dacané luego el otro era joder no me acuerdo ahora bueno da igual el caso es que a mí siempre me gustó mucho tenía la voz muy guapa era un tío que te metía cosas un poco bling bling y tal pero no a mí por ejemplo Chiri nunca me llegó a llegar y esas cosas costa así cuando ya empiezo a hacer cosas un poco más desde lo de bestia no desde morfina ya me gustó mucho más esas mezclas que hacía ese rollo oscuro y tal sí a mí Chiri nunca me llegó así a yo sí que lo veía incluso estando dentro del rollo lo veía un poco paródico vamos a decir algo que podría haber sido perfectamente entre comillas mucho más lo que te digo pero no por mí sino por la gente que denostaba cosas como como porta podían haber denostado cosas como Chiri y no las denostaban no sé es lo que yo no claro es que yo como paródico pero luego todos vistieron igual o sea y cuántos chavales acabaron con el flequillo y la gorra así sí pero claro pero esos son los que venían porque entraban en el hip hop por porta no creo que fuera pues eso pero gente y establecían la escena que no iba con gorra plana ni nada de repente ah bueno sí sí en ese sentido es cierto que luego establecieron una sí sí había gente que de hecho criticaba las gorras que solo había que llevarlas como estas y capada y la gorra plana se reían y luego empezaron a todos sí sí cuando pasó lo de Madrid y Sevilla y todo eso sí 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 claro bueno con Excess pues a mí siempre me ha gustado le contacté y no sé cómo fue bajé allí y bueno y estuvimos hablando no sé qué no sé cuál y bueno y eso contacté con los de Low Light también que hicieron la instrumental con una idea que les di yo de la canción esa de Give It Up y hicimos ese ese tema y a mí siempre me ha gustado mucho la verdad lo que él hace me ha gustado mucho pero no has vuelto a hacer nada parecido o sea fue ahí porque luego has seguido más o menos con tu estilo vas evolucionando vas tirando para un lado para otro de hecho te mueves bastante dentro del mismo trabajo no es todo no es un concepto normalmente no son discos a lo mejor como sentimientos y como musical no suelen ser discos conceptuales suelen ser cada uno en una punta bueno tampoco en una punta pero muy diferentes las instrumentales menos el último bueno menos el último que ahora hablaremos bueno yo no estoy tan yo no estoy tan de acuerdo en eso porque yo muchas veces no creo que un concepto tenga que reunir exactamente a que todo no creo que el concepto de un disco que yo siempre estoy defendiendo eso además en los vídeos que hago en YouTube y eso es algo que he hecho muchísimo de menos en las canciones en los discos de hecho mucha gente te vende como conceptos discos que es mentira que han juntado 12 canciones y dicen no el concepto era no sé mentira pero yo realmente no estoy muy de acuerdo con eso que en una misma que en un mismo disco puedas tener una canción con un sonido un poco más alegre entre comillas y en otra un poco más triste y tal no creo que aleje a la persona de un concepto un concepto para mí no es un estado de ánimo o sea no significa que solo si estás triste todas las canciones tendrán que ser tristes o si estás oscuro todo tendrán que ser oscuro o tal yo en ese sentido creo que que es algo que siempre he querido cuidar mucho pero si es cierto si es cierto que en el último es cierto que en el último sí que ya busqué ya busqué algo concreto un sonido concreto porque ya lo produjo yo todo y el sonido que a mí me sale cuando yo produzco es ese entonces es cierto que ahí se ve como más pero pero bueno en este disco por ejemplo es bastante guitarrero y es lo que te iba a preguntar tienes un tema con lo de Nirvana con el Smith Lighting Spirit de Nirvana el Fucking Losser en este tema que que vuelves a samplear creo que siempre has ampliado guitarras no sé si alguna vez han sido guitarras reales en alguna lo parece si ha habido varias guitarras reales en algunas parecen reales pero bueno como ponen muchas ponen producciones tuyas no sé si tú tocas la guitarra no, no, no yo cuando si yo cuando he puesto producción mía es porque yo he sampleado alguna guitarra pero cuando no sale el productor bueno claro es que no tengo aquí todos los créditos puede ser R Sosa o Mario J Alcántara que es un tío que hace versiones de Scorpio y así que escribe que escribe que 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 vamos que compone de puta madre si de hecho es que es lo que te iba a decir que hay muchas que suenan a rock pero mi pregunta era el rock te tiene que molar de alguna forma porque lo usas en creo que en todos los discos en alguna canción así pero sobre todo se te nota y más que en el rock es que antes has nombrado de tu hermana que le gustaba el rollo grunge te ha influenciado de alguna forma porque los estribillos más que a rock suenan a eso suenan como como el rollo grunge cuando haces estribillos que haces muchos estribillos como semicantados o cantados algunos y sí que es un poco más el rollo nirvana ¿sabes? no es el rollo el rock perdona no, no es que todavía tengo un ratín sí vale perdona yo más que en el grunge ubico cuando hago esa especie de esos intentos de cantar o de entonar o así me ubico más en grupos que pueden estar más metidos en el nu metal o sea el rap metal el link biscuit el linking park en metropolitano había muchísima influencia en el linking park porque tenía un chico que se llama Matt que es un tío con el que contacté también a través de MySpace me parece que fue y hacía ese tipo de instrumentales y tal entonces el rap metal me ha encantado o el rock on rap mezclas del tipo de bueno todo el disco de Jasmine Knight por ejemplo uno de mis preferidos pues ese discazo que por cierto he descubierto uno que yo no sabía de Loath Records tú igual lo conoces de que la portada es como un tío así cachas azul como una especie de tal y sale Butan con no sé quién me suena me suena que es que estoy investigando para hacer un vídeo sobre el Jasmine Knight que quiero hacer pero es que es guapísimo tío no sé ahora mismo espera un segundo y es todos de Loath Records y es pues eso Butan con no sé quién es que ahora mismo no un momento es que lo tengo que tener por aquí además bueno si no te lo busco luego y te lo envío por WhatsApp es que es muy parecido es muy parecido ese rollo y es guapísimo a mí esa fusión me vuelve loco o sea a mí rollo el disco de Cypress por ejemplo de Rise Up o el doble que tiene el de Storm el el Rastar el Rap Superstar este sí que tienen Rap Superstar y Rock Superstar ese rollo siempre me ha encantado me ha gustado muchísimo yo de todas formas a mí me mola bastante pero el disco de Jasmine Knight es otra cosa porque es una cosa que gusta a los rockeros a los rockeros no lo sé digo yo que le gusta mucho a los rockeros pero es que Onix House of Pain y eso no se salen de su rollo usando unas guitarras súper distorsionadas y grupos rockeros dándole caña y es que no se salen de sus rollos es alucinante Buya trae todos los temas Randy MC se hace un temazo que mola más que el de Aerosmith no sé si es porque lo tengo muy quemado o no el de My Myself a My Microphone es bueno has dado con el disco justo que es que además no paro de escucharlo últimamente es una maravilla o estos son Cypress con James Addiction o cosas de estas pero a mí el grunge como tal quitando cosas como Nirvana o así pues bueno no me no me volvía tan loco claro es que te lo digo más que nada más que por las melodías porque un Limbit y eso es como muy gritado siempre son como el rap metal siempre ha sido con el que rapea es como muy salvaje siempre ha sido como Ray Shaggin de Machine Limbit y todos estos y tú lo haces con un tono siempre muy suave es como sí primero porque no sé cantar entonces tengo que intentar hacer tonos como bajitos para no desafinar porque si haces eso mismo en alto se te va a ir y segundo porque eso responde más a a Linkin Park cuando entona que el que entona es el que rapea que es Mike Sinoda que cuando entona también le pasa un poco eso que bueno entona mucho mejor y sabe cantar mucho mejor y todo pero Mike Sinoda es un personaje que me gusta mucho también y también grupos como POD gente que mezcla así que hace ese tipo de estribios cantados con ese rollo de eso últimamente me ha alejado muchísimo ya pero es algo que siempre me ha gustado mucho la verdad luego a ver vuelves a hacer sacas el tema de Rap Radical Vasco que más o menos lo hemos hablado ya del tema ese joder espera no perdona perdona me estoy liando es que ya he terminado con ah no vale esa es la pregunta que quería hacerte que tiene que ver con lo que me has dicho antes de no hacerlo en Twitch y tal la canción de Pánico Escénico es real ese Pánico Escénico o sea eso te ha impedido el hacer giras el concierto giras no sé porque no sé a qué nivel está pero conciertos universal supongo que te propuso en algún momento dado estar aparte de lo que has dicho de cultura urbana no sé si te propuso más cosas es real es en ese momento del disco nada más o es real es real a ver yo lo llamo así pero realmente yo no creo que responda exactamente a eso porque yo he dado conciertos yo tengo conciertos grabados tengo conciertos a uno que fue bastante sonado aquí en una sala que se llama Sala Esquena que era telonero de Juan Inaca y pasó un poco lo que pasa a veces que había más gente cuando estaba yo con otro colega que cuando estaba Juan Inaca porque vienen muchos amigos mucha gente de la escena y todo eso luego bajé a Madrid a hacer la promo y toqué en una FNAC que no había nadie toqué en esa sala que no sé si era la sala Geine que no cual era con todos los de cultura urbana y todo eso y tal pero hubo un momento un punto de inflexión que sí que fue como que creo que la responsabilidad me vino muy grande que fue aquí en Bilbao cuando yo iba a ser telonero de varios grupos bueno no era telonero era que tocaba el primero de los primeros en un festival donde venía Public Enemy que luego resultó ser Playback Enemy por cierto pero bueno estaba La Mala creo que también en Rassus Clay no sé qué no sé cuál y era un bolo en el que al final pues digamos que decidí no salir y no dar el bolo entonces no es tanto fue respondió más a un momento concreto en el que yo no había hecho las pruebas de sonido y había hecho todo pero no sé respondió a un momento en el cual no me sentí seguro y eso que llevaba como un mes ensayando y tal y creo que la responsabilidad me pudo en ese momento y al final decidí no hacerlo entonces bueno a partir de ahí pero es que yo creo que cronológicamente después yo volví a dar algún concierto no estoy seguro creo que después pero no lo del directo aquí en este caso sobre todo bueno aparte de es más que nada por esos fallos técnicos que puedan pasar y que luego pues quedan sabes que siempre en estas charlas yo las charlas que hago también las hago así grabadas por si luego hay que editar ya pero en mi caso es que lo hago igual o sea es el mismo programa en un enlazo con Twitch y veríamos lo mismo lo que pasa que lo grabo en Twitch y aquí es por hacerlo pero no creo que si mientras no bueno y luego también porque me conozco y soy muy impulsivo y si de repente empiezo a ver que gente pone cosas pues si me voy a lanzar eso le pasa a mucha gente yo les voy a mandar a tomar por culo a todos entonces claro yo por eso yo es que en verdad conozco a casi todos los que se meten en Twitch porque tengo a cuatro seguidores cuatro gatos bueno no todos porque depende del invitado si lo promocionan pues viene claro pues igual la promociona y dice va pues vamos a hatear aquí al gran san entonces igual pero normalmente cierro de hecho tengo en este lado tengo las imágenes de tus portadas y nunca tengo el chat porque si no imagínate que te digo cualquier fecha distinta me lo corrigen empiezo a leerlo empiezo a cambiar y me meto en una conversación que no tienen que estar no por ellos pero esa canción en concreto digamos que tiene siempre lo digo digamos que tiene tres partes la primera podría ser 80% ficticio 20 real la segunda podría ser 50-50 real y la tercera podría ser la tercera parte 80% real 20 ficticio o sea es es bastante real pero tampoco es una forma en la que quise hablar de eso de ese momento y tal de una manera un poco un poco como ficticia entre comillas pero al haber muy al estilo Emine eso también si es verdad y como muy así muy riéndome un poco de la situación pero a la vez dándole dramatismo no sé es una canción que a mí me gusta mucho pero y me parece muy sincera aun teniendo partes ficticias más que ficticias es como exageradas para que no ser tan sincero en algo que para mí era como muy muy personal digamos y luego el tema es que al final me paro con todo porque sí que quiero saber el tema hablando de lo del chat y demás el tema de dando de comer a un troll eres tú metiéndote contigo ¿no? Sí una autocrítica o juntando todo lo que te han dicho y hacer un tema no sé muy bien sí juntando cosas o te das cuenta tú de que haces eso y dices pues ya lo sé y no pasa nada por hacerlo no sé como yo lo que te iba a decir es que a día de hoy bueno cuéntame sobre el tema para luego darle una no dime dime lo que ibas a decir no te preocupes no que a día de hoy ¿cuál sería tu autocrítica? o sea porque esto es de estamos hablando todavía del 2000 de hace más de 10 años del 2013 sí mi autocrítica yo soy yo soy muy crítico conmigo mismo mi mujer que acaba de entrar ahora siempre me dice que yo me hablo muy mal a mí mismo o sea que es cierto que yo soy súper crítico conmigo mismo en el sentido de que igual también eso el hecho de haber recibido tanto hate siempre hace que tú te veas a mí mismo también como un propio hater y digas a ver que a veces anticipes lo que la gente puede decir y te lo dices a ti mismo o a veces dices joder pues en esto igual tienen hasta razón o a veces dices hostia voy a decir esto yo antes de que me lo digan esa canción en concreto tiene un poco de todo tiene cosas que me han dicho y tiene cosas que yo he metido pues por lo que te digo porque por si acaso no se les ocurría pues me las decía yo mismo yo la autocrítica que puedo tener con respecto a a mi música que no sabría que decirte que a veces me hubiera gustado por ejemplo desde la época de Metropolitano que hay cosas que no suenan muy bien pues igual voy a haberlo hecho un poco más profesional pero también en una situación económica la que había y tal y y en ese sentido tal vez a veces el sonido en algunas situaciones a veces haber tratado de forma más profesional mi carrera entre comillas también haberle dado igual más importancia a algunas cosas como la promoción o haber hecho merchandising o haber hecho alguna entrevista o haber hecho cosas no haber sido tan punky en ese sentido o tan hippie tan suelto el disco y me olvido luego también he quitado muchos discos este disco y los dos anteriores estaban subidos en hh groups y todos tenían muchísimas pero muchísimas descargas y un día me dio el punto y las quité todas y esas cosas impulsivas que me dan a veces igual no debería hacerlas a veces autocrítica también pues a veces callarme un poco más o pensar las cosas más antes de decirlas y sobre todo si son dichas como es una conversación que surge igual tienes más excusa pero cuando ya las escribes y las grabas ya sabes que lo que tú sueles no es que sean noticias lo que das pero metes muchas referencias actuales según el disco o sea pues porque pasan cosas y las dices o dices lo que piensas de ella eso pasa con los sentimientos y pasa con todo pero como un sentimiento como no es tú has dicho tal sino es una cosa que sentía en ese momento eso no se puede cambiar eso es así entonces escuchando temas antiguos que no sé si lo harás dices joder porque dije esto o sea porque claro todo evoluciona entonces puedes decir en ese momento que te ha insultado un tío que te ha hecho la vida imposible y ahora es tu mejor amigo por lo que sea pues dices joder como le puse así porque no sé qué o pensamientos que dices pues esto me gustaba más amarillo y ahora dices joder porque decía eso si es que el amarillo es horrible ¿sabes? te das cuenta de cosas de esas o no porque lo digo porque tú aparte que sueltas muchas frases sobre todo siempre tienes uno o dos temas como que vas a toda hostia y metes no de velocidad sino que metes como mucho contenido muchas frases como muchas barras ¿no? como dicen ahora y claro todo son punchline o como quieras llamarlo todo son cosas concretas o sea frases lanzadas a este a este o a esto o a esto o a aquello y claro eso al escucharlo tienes que decir hostia como son muchas referencias que muchas formas de compartir tu idea en ese momento ¿sabes? otros pueden hablar de amor otros hablan de otra cosa pero tú sí que sueltas mucho lo que piensas en ese momento del disco sí que mira de una cosa de la que sí me arrepiento aunque me siguen cantando cuando lo escucho según que artistas y me siguen cantando hacerlo a veces es en el rollo de que yo me me creé un estilo en el cual pues lo que dices tú era muy ese estilo que se hacía también mucho en Sevilla a decir muchas cosas a todo meter ¿no? y te olvidabas un poco de cuadrar lo que era pero no porque no lo sepas hacerlo porque cuadrar el pum para mí siempre ha sido muy sencillo hacerlo pero a mí el rollo de Totequín siempre me ha encantado es un tío que no suele caer en la caja pero dice muchas cosas y si no cae en la caja es porque no le da la gana no porque no sepa hacerlo entonces es mucho muchacho cuando lo hacía en su momento y tal pero tengo que admitir que de un tiempo a esta parte aquellas canciones que no están tan cuadradas me gusta menos escucharlas y las mías también o sea me gusta más igual como como igual no sé también con Eminem me pasa a mí Eminem me ha contestado mi Eminem desde hace 5 discos la verdad es que me da muchísima pena decirlo pero ya no me gusta tanto como antes me gustaba más antes que iba como a su aire a su rollo y siguiendo el ritmo más y igual se me hacía más escuchable entonces en ese sentido a veces igual haber sido tan caótico a la hora de hacer las cosas aunque vayan a la caja pero a tu manera y decir tantas cosas igual puede haber sido un poco perder que se pierda la esencia de muchas frases que igual la gente las pierde porque a mí dice hostia pero si es que ha dicho esto espera espera que está diciendo otra cosa espera espera y a lo mejor haber dosificado un poco esa información pero es que era mi forma de hacer las cosas también entonces todo te lleva a donde a la vez del nuevo disco me arrepiento un poco de eso de haberme encasillado tanto en un en un esto muy concreto un estilo muy concreto y también demasiado todo muy concreto a pesar de que ha ido en beneficio del concepto pero igual no sé pero bueno son etapas todo no sé no sé claro claro si escuchas las maquetas que saqué yo en el 94 me da una vergüenza seguro que desamores desamores y hormonas o sea cosas totalmente para meterme en la cárcel en la primera frase subterráneo este es el bueno más cercano porque ahora hablaremos de otro más cercano pero bueno pasan bastantes años del 2013 al 2018 son 5 años este es 17 ah bueno yo he visto claro yo lo que miro es en internet los datos y eso porque otra cosa que te quería preguntar es porque tus trabajos no están en ningún sitio por lo que te digo porque soy monger porque soy subnormal y cojo los sitios y voy y cojo y luego me arrepiento y digo que no quiero que esta mierda esté ahí por lo que dices tú pues igual una tarde me pilló mal dije esto es una mierda joder pero está guay porque yo yo soy una persona que me mola ya no porque te haya tenido estoy teniendo esta entrevista contigo sino cuando me acuerdo de algo me mola mucho volver a los inicios por lo que sea cualquier tema no tiene que ser ni bueno ni malo ni nada sino y me jode mucho cuando que no estoy echando la bronca a ti esto me he dado cuenta ahora que está buscando todo lo tuyo pero a veces quieres volver a ese disco y dices me cago en la puta tiene este este y este no porque le ha salido la polla porque no le ha gustado puede haber cosas de contratos y eso pero ya creo que no hay nada de contrato no hay nada de contrato aquí es todo por decisión propia mía que un día me dio el punto también tuve esa etapa yo te recomiendo que lo pongas porque porque youtube es una mierda tenerlos en youtube porque creo que muchos de los que están ni los has subido tú son de que están ahí que no se mienten y que mola tener todo yo que sé pues aunque sea para tus hijos si hubo una vez tengo que decir que hubo una vez que recuerdo que había algunas canciones que digo hostia esto ahora con la puta ley mordaza esta igual te se descontextualizan en una puta frase y te acusan aquí de terrorismo rápidamente ya pero ya el tiempo te acusarán pero sin nada legal no no lo sé lo sé pero bueno que me da igual quiero decir que en ese momento igual me dio una venada así luego también por ejemplo hhgroup pues hubo un momento que me rayé igual yo mismo también y dije pero si esta es una página en la que yo mismo he subido las maquetas y digo esto es una página que solo viene en subnormales igual que yo y tal y dijo pero toma por culo lo quito de aquí que no que yo critiqué mucho hip hop groups en su momento yo fumaba muchos porros y yo era hip hop era áfrica bambata mira que ahora no me mola nada por todo lo que cuentan de él pero yo era muy estricto dentro de mi mundo ¿que era un poquito un poquito rejón era o que? eso dicen pero con menores algo de menores creo que no sé si eran chicas o chicos o algo eso dicen no sé un poquito más gemel era entonces si bueno un poco como los padres de gemel ese día porque ya tiene una edad el hombre para hacer esas cosas el abuelo si en subterráneo que es este el último que sacaste que es verdad que no haces promo o sea yo si doy con tu música es porque me la encuentro por otras cosas o sea es verdad o sea supongo que en tu cuenta lo dirás he sacado esto pero ya no hay mucho mucho más pero en mi cuenta dice lo mismo si es que con mi cuenta dice con instagram yo tenía un instagram no sé si tenía eso es lo que te iba a decir instagram que pasa con tu instagram porque creo que lo he visto dos veces ya de tener un montón a no desaparecer luego tener otra y luego otra vez no estás unas cosas muy raras haces si el tema es que cuando yo tenía un instagram no sé si tenía como cinco mil personas que bueno que en su momento era bastante gente lo quité a todo por culo con el facebook hice lo mismo pero no sé qué pasa que facebook creo que sigue por ahí pero no puedo acceder no tengo las claves he dicho mil veces para acceder y quitar bueno da igual y luego hay dos instagrams ahora que uno de ellos tiene como no sé si 800 seguidores o no sé cuántos y le he dado varias veces a decirle oye tío quién eres porque yo no soy porque pone cosas como grandson soñador no sé y digo hostia hermano que estás poniendo y le he contactado he denunciado la cuenta porque el tío no me contesta para ver si me la quitan o qué pues sigue ahí ya está y ahora tengo una que no sé si me siguen 60 personas pero que solo me la he abierto hace unos meses para poder hablar con gente porque hay gente que solo habla por ahí entonces para hablar con algunos para el canal y así y es por eso entonces me dan esas venadas bueno vamos a hablar de este ya te he dicho lo de que tiene vídeo Rap Radical Vasco que creo que más o menos lo que dices lo hemos estado comentando todo este tiempo otra cosa que me extraña es después de de Universal y todo el rollo este vuelves y en hace bueno es que claro 2018 para gente mayor parece que es poco tiempo pero es hace ya 6 años y sacas el tema el Eminem español volviendo otra vez a que o sea no sé si te afectó mucho esto si se te quedan cosas que tienes que soltar porque todavía le estás dando vueltas a cosas que a lo mejor no te quedas tan gusto cuando lo dijiste o no te explicaste bien o algo pero vuelves otra vez al Eminem español ¿por qué? no lo sé pillé esa instrumental por ahí y yo soy muy de lo que te va yo soy muy de que cuando pillo también escribo también hago mucho lo de escribir y no tener la instrumental todavía y después adaptarlo pero muchas veces cuando escucho una instrumental es que te lo juro que muchas veces tiene que ver con un rollo fonético y el rollo sonido el sonido ese instrumental no sé por qué cuando me la empecé a escuchar y empecé a tararearla no sé por qué me vino esa frase y empecé el Eminem español y dije bueno pues voy a aprovechar para hablar un poco más de lo que dices tú de retomar a lo mejor tal vez eso pero no porque no me hubiese quedado con ganas ni nada sino porque me vino así y así lo empecé a explotar un poco como volviendo a parodiarme a mí mismo sobre todo aquello que por eso te digo que yo también soy muy cruel conmigo mismo en ese sentido y me salió así no sé no sé no sé cuál es la explicación a lo mejor lo que dices tú a lo mejor un psicólogo me diría oye pues sí eso es que te quedaste con la espinita y tuviste que sacarlo otra vez puede ser puede ser luego tienes un tema con Inver has dicho que tú siempre estuviste haciendo freestyle al principio con tu primer grupo has estado en batallas o algo así una vez que ya después de ocho millas claro es que se pusieron todos a hacer batallas y se entraron las marcas y tal las están en un campeonato y qué opinas sobre las batallas de Gallo yo antes que nada yo lo que te digo nosotros siempre hacíamos freestyle pero nunca en la vida habíamos hecho una batalla nunca nunca eran corros uno empezaba el otro acababa o uno empezaba y cuando terminaba o uno se tiraba dos minutos y decía cállate un poco que me toca a mí o intentabas entrar ahí como podías y al revés o uno estaba tocando y le quitabas el micrófono y te ponías tú a rapear y eso pero nunca fueron batallas y me llamó mucho la atención que después de ocho millas una vez estaba yo ahí como en un corro no sé qué y me vino un chavalín que debía ser que se acababa de ver la peli y se me puso como un poco enfrente delante y me empezó como a ¿por qué tú? ¿por qué no sé qué? ¿por qué no sé? no me decía nada concreto a mí pero era como que se ve que quería y yo me quedé así como diciendo ¿pero qué estás haciendo? yo nunca nunca hemos hecho esta mierda ¿sabes? y entonces no, no nunca he participado en batallas Inver es de una generación un poco anterior a la mía tiene como cuatro o cinco años menos que yo y o sea anterior posterior quiero decir y y él ha sido muy bueno ha sido campeón de España del mundo y todo esto y nos conocimos hace bastantes años porque él le pasó un poco parecido él siempre había ido mucho a su aire y el hecho de estar a su aire y empezar a conseguir alguna cosita y tal también le le cayó mucho hate y entonces hubo un momento que dijimos jo tío pues estamos en una situación muy similar que vemos que la peña Invert mucha gente no lo sabe pero Invert empezó bailando breakdance en Bilbao en Bilbao ya te digo yo que de todos los que empezamos rapeando de los de mi quinta empezó bailando breakdance un 3% Invert es un b-boy auténtico y hace freestyle ya tiene dos elementos cosa que otros ya solo tienen no tienen ni uno ¿sabes? o sea entonces pero también pues siempre se la han metido en las batallas encasillado no sé qué que si falsa o campeón que si mierdas que si yo no lo sé pero ahí está con dos cojones y por otra parte no se habrá matado el crío ¿no? no, no no sé ni lo que ha sonado pero no no llora nadie bueno pues con respecto a las batallas me parece bien nunca lo he visto muy musicalmente hablando nunca he visto ningún exponente que luego escribiendo algo tal vez quitando a piezas o algo así nunca he visto a nadie que digas luego me gusta mucho lo que haces así entonces lo veo súper difícil a los niveles a los que están ahora me parece imposible de realizar me parece que es una disciplina más que se ha desarrollado en una vertiente paralela a lo que sería la música y lo que sería el hip hop como tal y lo respeto mucho pero también hay mucha gente con la que no me puedo sentir identificado porque son chavales que improvisan muy bien pero que no tienen ni idea de lo que es el hip hop tampoco entonces no te puedes tampoco todos los que bailaban break dance luego ni los que hacen graffiti y muchos de los que hacen graffiti no tienen no les gusta el rap tampoco y muchos que hacen entonces está muy bien me parece hubo una época que me comí bastantes batallas sobre todo en la época con la que estaba él porque lo seguía mucho y eso y tal y le animaba mucho y eso pero no no me no es algo que consuma habitualmente la verdad pero lo respeto mucho sí yo no lo sigo mucho me deja impresionado lo que hacen pero yo siempre lo he dicho que que para mí el hip hop sería como como jugar al fútbol digamos no me gusta el fútbol pero es para para comprar o mira jugar al básquet que sí que me gusta y la batalla de gallos serían los globetrotters o el hacer malabares eso que bueno que si te gusta el baloncesto ahí no disfrutas mucho pero te quedas impresionado con lo que hacen y entonces creo que y aparte que nace parece que nace del hip hop y tiene mucho que ver con el hip hop pero nace de la película ocho millas en España es así o sea la batalla como la conocemos ahora el freestyle siempre ha habido sí en España sí una rama ahí que ha habido pero pero que creo que no tiene que ver o sea los chavales ya se meten directamente al freestyle como que les gusta el freestyle y se hacen freestylers no son raperos y luego se dedican a o no entienden nada de lo que hay atrás y no les interesa tampoco bueno pues vamos con el flashback aquí oyendo este disco y y la crítica es más para mí que para ti bueno para todos en verdad para todos estamos hablando del sonido de los 90 intentamos hacer las bases que se hacían en los 90 pero aquí en España nunca sonamos a ese sonido no los conseguimos porque no sabíamos hacerlo o sea hacíamos un rap muy raro poca gente yo por ejemplo Just Do Davis que me parecía bastante americano Dive Divoso también a su forma un poco más más company flow igual sí claro más principio de los 2000 más el underground este que salió pero en España no sonábamos así la jauría sonaba pero como la calidad de las cintas no eran tan buenas pues a lo mejor no era igual y ahora estamos sonando como lo que quisimos sonar en esa época y eso me flipa claro ya sabemos hacerlo o ya tenemos medios o yo que sé hemos abierto los ojos de alguna forma o los chavales también nos han enseñado mucho que hay muchos chavales haciendo sonido de los 90 que flipas como lo hacen no sé por qué pero es alucinante y parece que nos han picado o algo bueno eso es una cosa que he visto ahora pensándolo en el curro escuchando tu disco pues me ha venido diciendo joder si es que ¿por qué no hacíamos esto antes? en Francia lo hacían nosotros creo que muy poca gente lo hacía aquí bueno ¿cómo te dio por hacer esto? ¿es un homenaje? ¿es algo que te apetecía hacer? el tema es que yo cuando yo ya en los últimos discos ya apenas producía yo mis propias instrumentales entonces no me veía con la capacidad de hacer algo de calidad en el sentido de que digo joder hay peña que está haciendo cosas que yo no voy a llegar y prefiero emplear tiempo en hacer las letras porque esta gente ya es capaz de hacer todos estos ritmos entonces cuando yo ya en 2000 bueno también tengo que decir que flashback corresponde justo a la época pandemia o sea yo ese disco prácticamente tú iba a decir ahora que además lo que hiciste sacaste con crowdfunding sí prácticamente completo lo hago durante la pandemia entonces me metí como en un do it yourself total en el cual dije voy a hacerlo yo todo o sea voy a hacer malas instrumentales voy a volver a coger el Fruity Loops o lo que sea voy a volver a coger el teclado MIDI voy a volver a empezar a samplear que me encanta voy a volver a hacer así entonces claro yo las instrumentales que yo por lo general hago cuando hago instrumentales cuando me sale las que más me salen son las de aquella época y sí que es verdad que cuando yo empezaba en aquella época yo no hacía instrumentales o sea empecé más tarde como te digo un poco imitando más el sonido de Bhutan o luego un poco pues esa época de los violines y todo eso ¿no? pero pero no sé como que me ponía y lo que me salía era esto entonces quise hacer todo en base a ese concepto el concepto de volver atrás de que todo tuviera que ver con esa época de esas canciones que a mí tanto me gustaban incluso en la forma de rapear que esto también yo sí me arrepiento un poco de esto también es hay una diferencia brutal si tú comparas Flashback con todos los anteriores parezco otro en sí distinto otro rapero incluso mucho más calmado incluso mucho más no sé cómo explicarte incluso más más cómodo también ¿no? sí eso es mucho más cómodo pero también mucho más ortodoxo más contra todo lo que yo he luchado muchas veces mucho más como quise hacerlo así a drede como diciendo bueno ahora basta que todo el mundo está como con las nuevas tendencias nueva urban music no sé qué dije yo que vengo de esta época yo que me he comido todo yo que me he comido todo lo malo que he visto lo difícil que era que he visto lo poco las pocas oportunidades que había con respecto a esto voy a hacer lo que dices tú un disco que me hubiese encantado escuchar en aquella época y en aquella época a mí lo que me encantaba por ejemplo era Elements por eso me ha gustado mucho ver a Cemo aquí un par de veces en tu canal también y que tengo pendiente que salga en el mío y por eso pude contactar con él y me hizo muchísima ilusión que saliera también DJV que sale no sé para mí era como bueno también sale Arma X que fue una forma como de cerrar el círculo de un Biff que nos tuvimos en Ganchón hace tiempo también y no sé es como que quise volver a esa época pero como desde un punto de vista como conceptual no tanto porque yo me esté creyendo que es la única manera que hay que hacer que hay que existe para hacer la música rap tiene que ser así porque esto es auténtico hip hop y tal no sé porque yo siempre he luchado mucho contra eso pero es como si de repente como si de repente ves que estás a punto de morirte y en el hospital te das cuenta de que te tienes que aferrar a la religión y a Dios porque si no no te vas a salvar pues esto fue un poco así ves como tío estamos en pandemia estoy acordándome de todas las cintas de los discos que yo escuchaba de todo lo de todo lo que está sucediendo y quiero reflejar en este disco todo aquello que me hubiese gustado escuchar a mí en el año 95 por ejemplo y entonces no sé yo a veces también la autocrítica que puedo hacer puede parecer oportunista porque dices ahora como todo el mundo va con este sonido el boom va a pitar digo bueno puede ser pero es que si no lo hago yo que yo soy realmente de los heads aquí en Bilbao yo creo que tengo todo el derecho del mundo a hacerlo vamos y también hay un beat de Aucan el tema que tienes con él es suyo no estaba pensando pensaba que era de él por cómo tiene Charles Aucan me hizo la portada pero le di una idea y él me la hizo le dije oye quiero que sea como una camiseta de baloncesto con el 6 y el 5 que el 6 representa la G y el 5 la S es como Gran San es mi número por eso porque son como parecidos flashback y tal entonces él me hizo me hizo la portada y luego sale colaborando igual que yo salió colaborando en algunos temas suyos pero no de hecho esa canción esa instrumental tampoco tiene mucho misterio estoy como sampleando el tema de Biggie y de Big Papa pero dándole mi rollo vaya el tema con Arma X está guay el beat me suena sí pero está guapo pero yo lo escucho ahora y digo mucho cliché mucho cliché fuck the body pero yo te aseguro una cosa esto que hablas de nuevas tendencias y demás a ver te habla un tío que ha sido muy cerrado y demás creo que lo que perdura al final es este sonido en el hip hop lo demás nadie vuelve a otro sonido el sonido sí el sonido sí me refiero a cliché la instrumental está guapa no no lo digo por todo el disco lo digo por todo este disco tuyo que al final cuando la gente habla de clásicos no te habla de de Pazdad y menos ahora claro ni de cosas que han salido tendencias ni van a hablar del trap van a volver al boom bad o al Gifang pero vamos al rollo noventero y eso es así y cualquier disco que hagas ahora que suene así creo que la gente lo va a valorar dentro de unos años más que tendencias a lo mejor no existen ya y entonces son más complicadas o más difíciles para un oído nuevo de escuchar cosas que pues estuvieron de moda en un momento y que ya no te estoy hablando de un tío de cerca de los 50 que ha sido además de costado este total boom bap y Brooklyn y Bronx y poco más no me saques de ahí del underground y Compton por el otro lado pero me refiero a que yo estoy súper orgulloso de este trabajo porque me siento muy orgulloso de haberlo podido producir yo completo de que las instrumentales sean mías de las colabos que salen también también sale DJ UV no sé tiene Scratch tiene es en vinilo solo está en vinilo y en Bandcamp no está no está en ningún otro formato solo en vinilo y en Bandcamp y es como que quería hacer eso que digo joder ya que estoy sacando un sonido así no te lo voy a sacar de repente en un mp3 te lo saco en vinilo que es lo que va a acompañar el formato físico que va a acompañar a ese formato musical y estoy súper orgulloso y me encanta el disco pero haciendo autocrítica y teniendo en cuenta que yo ya tenía pues eso una edad pues a lo mejor hay cositas un poco cliché pero que también forman parte de ese sonido porque en esa época te metías con la poli pues aquí también la poli lo que pasa es que yo luego lo escucho y digo igual soy un poco demasiado poli fuck the poli porque ya está muy visto tío hombre tienes tienes el tema también este que que de amor ¿no? de la chica más popular del instituto bueno pero es que no vas a salir sí sí pero por eso que vuelves a a esa época o sea no creo que vayas al instituto ahora mismo claro y cuentes todo eso si lo tuvieras que contar a una persona que conoces pero es una forma aparte del sonido ese me recuerda un poco ¿te acuerdas de Skilow? ¿Skilow era? Skilow sí sí pues me suena a ese rollo ese B un poco así tipo universitario no sé es una cosa que me he inventado no sé si existe o no pero sí 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 es un poco bueno el skit que sale el fragmento que sale es de Poetic Justice la peli esta de Tupac de Tupac que sale también Q-Tip ese cacho que sale ahí sí que sale la Jackson ¿no? eso es y sale no esas Poetic Justice sí sí que están en un autocine y le dice voy a pagar palomitas no sé qué y es ese cacho y es que bueno esa canción está dedicada a mi mujer y todo lo que cuento en la canción es real es así ella era la más popular del Insti yo llegué no sé qué de repente bueno todo muy así y yo hacía rap y era más de Tupac que de Biggie y tal todo lo que digo en la canción es cierto o sea que no es mentira pero lo que dices tú pero me posiciono en aquella época igual que lo que dices tú de Fuck the Police pues un poco en aquella época pero pero sí yo estoy muy orgulloso lo único yo que suelo tirar tanta tanto contenido pues hay veces que me quedo un poco como diciendo como tenía que gestionar yo todo la instrumental las colabos no sé qué pues los fragmentos siempre se me quedaban como muy cortos y luego había veces que me quedaba con la cosa tenía que haber dicho esto o lo otro pero ya has enjaulado en las barras y en los 8 o los 16 y demás exacto pues hablando de eso en tu canal de YouTube tienes muy muy presente eso mides mucho las métricas o estudias mucho las métricas estábamos hablando de eso de estar muy encorsetado como en los 90 algunos y luego pues ser más libre pues como la fluidez que tenía el tote que a mí me flipaba de que no tuviera en el Word párrafos el mismo tamaño digamos que fuera todo seguido una narración continua a mí eso me flipaba al principio del tote era como súper libre cuánto te interesa eso porque o qué valor pondrías a la métrica en un lado en otro lado podríamos decir la métrica entra dentro del estilo y del flow porque al fin y al cabo es luego ya es el tipo de voz pero sí que es un poco pues como fluye luego estaría el contenido ¿no? si pudiéramos medir las cosas y luego lo que yo más valoro que claro diciendo yo más valoro ya estoy a lo mejor el sentimiento lo que siento que me da igual una cosa que otra que depende de lo que yo siento de lo que me llame esa canción yo estoy contigo a mí una canción si yo la escucho y me hace sentir o bien tristeza o bien alegría o bien la intención que él tiene o que te gusta y ya está me gusta y digo hostia lo que ha dicho aquí tal no me importa para nada si el tío te está haciendo un doble tempo si el tío te está haciendo versos hexadecimales hexadecimales se dice hexadecasílabos o está haciendo anáforas o está haciendo la madre que me trajo ¿sabes? yo lo primero que me guste por eso creo que para que me haga por eso creo que últimamente me estoy fijando más en que la gente caiga más en la caja o sea un poquito no me refiero tanto a caiga en la caja de que te va a ser cuadriculado eh hijo de que vas no es eso es que esté como tú me has dicho de mi disco que esté como más relajado más tampoco relajado de que todas las canciones tengan que ser relajadas sino si está enfadado que me lo explique si está triste que me lo explique si es una película que me lo explique pero que yo le vea cómodo y que vea y si está incómodo que sea porque yo noto que él me quiere transmitir incomodidad él o ella pero casi siempre escucho tíos porque no sé por lo que sea entonces en ese sentido me parece como que como que cada vez le doy más importancia también a lo que tú dices no a que tenga un sentimiento y si tiene un estribillo chulo guapo rapeado o entonado por esa persona y si hace que la canción me llegue me importa una mierda porque hay canciones con ocho mil métricas como las que te digo de Eminem y Eminem en stand rapea súper normal y le escribió mola y lo que te está contando mola y está de puta madre y es un rapeo muy sencillito dentro de lo que lo hace súper bien y luego te mete un rap gold de estos de esa mala 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 no sé qué que dices pues sí hay unas mixtapes creo que son mixtapes o algo parecido con su grupo de doce que Eminem sabes que es Eminem por la voz pero es como muy 4x4 muy mob deep sabes un poco más moderno a ver lo que hacían los 90 mob deep de los 2000 como muy mucha pistola y mucha balasera por todos los lados y tal pero el tío rapea con una batería como un 4x4 normal y me gusta más ahí Eminem que en sus no en todos los discos porque hay algunos que me gustan otros que no pero que cuando hace acrobacias y yo de pequeño valoraba mucho las acrobacias como quieras llamarlo y ahora bueno ahora no desde hace tiempo que ya hay una canción siempre me voy y además tengo que ir cortando ya hay una canción del primer disco del primer disco de Basta Rhymes que es Flipmosquad Meats de Fesquad si cuanta mucha gente o sea todos Redman y Eric Sermon y toda esta peña Eric Sermon Redman y Jamal creo por un lado y por el otro lado está Basta Rhymes Rampage y Lord Have Mercy pues ahí es cuando el Spliff Star no está no ahí no ahí todavía no es en el primer disco de Basta Rhymes yo creo que ahí todavía no está ni el Flipmosquad y es súper lento el ritmo y Basta Rhymes hace unas acrobacias que flipan mola mucho me mola porque hace unas movidas súper guapas en un ritmo súper lento pero Lord Have Mercy que tiene una voz brutal pero es todo pum 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 y creo que en ese tema se come a Basta Rhymes solamente por marcarlo tan exagerado y tan perfecto y tan súper cuadrado y súper relajado claro un disco un disco que a mí me lo metió mucho por los ojos Das Amas que también sale en el disco y que por cierto lo mezcla es Scarface Scarface el primero de Diary es un discazo que flipas súper tranquilo y lo que te transmite ese tío y me dijo tienes que ver del directo que hace en Tiny Desk no sé qué y lo ves y el sentimiento que le echa y el teatro que le pone y todo y rapea súper despacio y rapea y dices a mí dame esto y no me estés dando ahora el piqui 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 vete toma por culo con el piqui piqui que sí que está guay que está muy bien pero vete déjame un poco troncha ya pero es que es eso es como bueno que cuando ensayas mucho malabares al final te salen pues al final el tiqui 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 si lo haces mucho al final te sale pero ahora haciéndolo como los demás demuéstrame que lo haces mejor eso es lo jodido ¿sabes? o sea no hay que ir muy rápido hay que hacerlo bien eso siempre ha sido yo siempre he tenido una discusión hace años con gente que tendrá ya 35 años de que ellos siempre decían me decían como son gente de mi barrio que viene de una generación después que yo querían ritmos como rápidos en esa época y yo le decía tío hazlo bien en un ritmo lento un ritmo lento es mucho más hardcore en un directo un bombo y una caja más lento y más marcado es más guapo que una canción rápida que no vas a disfrutar ni cantándola y la gente no se va a enterar de nada y no es el el romper cuello ¿sabes? claro te vuelvo a decir que yo vengo de donde vengo no no a mí a mí los grupos que más me gustan son de aquella época también Onix y mira que a veces eran como rápidos pero no eran tanto rápidos eran más enérgicos que rápidos pero bueno también me gustaba escuchar a Fusnikes o me gustaba escuchar a pero es que Fusnikes tampoco iban tan bueno sí el tío Cantante iba tan hostia ese es el mejor que ha habido rapeando porque no entendemos lo que dice parece ser que era bastante infantil pero a mí me fue bueno creo que nadie ha igualado es muy difícil decir cosas interesantes cuando estás rapeando tan deprisa igual que es muy difícil decir cosas interesantes cuando hablas mucho ya iba a terminar con esto te voy a hacer la última pregunta se me han quedado cosas en el tintero pero bueno creo que después de tres horas creo que la había la última pregunta ya te dejo libre genial que es la que hago a todo el mundo también ¿qué es lo mejor y lo peor que te ha dado el hip hop o el rap? pues eso no me da bueno sí creo que te la había escuchado pero esa no me la había preparado lo mejor bueno lo mejor conocer un sobre todo un estilo de música porque yo la verdad que cuando hablo de hip hop tengo que decir que no bueno mi hijo hace muchísimo graffiti y tal pero yo he hecho cuatro mierdillas cuando era joven nunca he hecho breakdance y nunca le he dado a los platos más que un poco y tal o sea que te quiero decir que si queremos irnos al purismo del hip hop como tal lo que me ha dado ha sido conocer un tipo de música que es la que a mí me ha acompañado durante toda mi vida sobre todo yo hablo en lo musical es lo que lo que a mí me ha llenado toda mi vida ha sido mi vida de escape ha sido mis cómics por así decir porque yo era un chaval que nunca he tenido una afición a algo concreto como esta gente que es súper friki de las películas o súper friki de los cómics o súper friki del fútbol he tocado un poquito todo pero nunca estoy y sin embargo yo nunca había cogido algo con tantas ganas como para mí con las que cogí el rap o sea con las ganas de escuchar música de hacer música de sentir de querer estar solo para escuchar música sin tener que estar con nadie solo para poder escuchar música que eso me sigue pasando para mí es la música lo que me ha acompañado durante toda mi vida y creo que lo que le digo a mi mujer muchas veces que he sido súper inconstante en muchas cosas laboralmente hablando incluso en ese tipo pues lo que dices tú de repente haces algo y luego te arrepientes y lo quitas y no sé qué pero hay algo que me ha acompañado siempre y en lo que siempre he tenido un hilo argumental que ha acompañado toda mi vida desde los vamos a decir 14 años así más o menos que ha sido la música y hacer música y hacer discos y es lo que me mantiene un poco en esa línea en la que lo que dices tú tal vez igual no está en internet algunas cosas y tal pero yo miro para atrás y digo mira aquella época cuando hice este disco mira esta época es cuando hice este otro mira esta no sé qué y son como muchos mis recuerdos como mi álbum de fotos y para mí a niveles enfermizos a veces pero siempre con los pies muy en el suelo que también es algo que nunca he hecho muy bien lo de flipármelo mucho porque siempre para mí primero ha sido mi trabajo siempre la familia todo y luego una vez que eso poder permitirme flipármelo un poco gastar un poco más de dinero en esto en una instrumental o en lo que sea pero para mí lo que dices lo mejor que me ha dado es conocer un tipo de música que me ha permitido soñar que me ha permitido pensar que me ha permitido conocer a otras personas que tenían cosas muy interesantes que decir otras no tanto también me ha permitido disfrutar de canciones que han sido mero entretenimiento y que son guapísimas y me ponen los pelos de punta y en definitiva eso sobre todo lo que tiene que ver con la música para mí pues podría decir que quitando a mi familia a mis hijos y a mi mujer y a mi familia pues igual lo más importante en mi vida ¿y lo peor? ah lo peor lo peor eso vivir un movimiento que a veces igual ha sido ha estado demasiado marcado por los por los dogmas aunque también eso lo ha hecho muy especial vivir el odio que se vive en el hip hop y yo he sido parte de ello he sido parte activa de ello o sea no que lo haya recibido solo sino que yo también lo he hecho y a veces haber seguido de una manera como muy pues eso como muy religiosa cosas que a lo mejor no eran tan tan sensatas como parecía que eran cuando te estaban vendiendo la moto pero y luego algunos disgustos que haya podido tener en el sentido de pues lo que dices tú pues igual una mala experiencia en un concierto como ese caso que te he contado o alguna cosa así pero pero bueno yo me quedo con lo bueno la verdad para mí la música y la música rap para mí es lo más importante pues nada tío esto ha sido todo vamos a dejarlo que tengo que alimentar a unos pequeños si no se me han dormido si no se me han ido o no se han muerto porque yo he visto ese golpe que se ha oído antes es que no sé lo que ha sido todavía no sé lo que es ahora cuando a ver lo que me encuentro ellos seguramente que bien pero la casa pues nada tío que espero que hayas estado cómodo seguimos en contacto y cuídate mucho muchísimas gracias por todo tío venga tío nos vemos un abrazo chau por favor chau 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 Gracias por ver el video.